¿Quién será? Mírala, una amiga sin par y su nombre no olvidará Pepeerán, que señales de los chiquillos tan atroz, viven felios de color Pepeerán, 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 es un gozín igual Pepeerán, tienes que conocerla Pepeerán, pepeerán, no la puedes alcanzar Nos la verán, pepeerán Pepeerán, pepeerán, es un gozín igual Pepeerán, tienes que conocerla Pepeerán, pepeerán, no la puedes alcanzar Chica sin igual, pepeerán De emoción, gritarán, pepeerán ¡Qué bien, crema labial! Pepeerán, pepeerán ¡Granucientas! ¿Estás lista para las fotografías de nuestro anuario, Pepeerán? Sí, ¿estás segura? Porque esta no es otra simple fotografía de grupo Esta es para el anuario Eso no me preocupa ¿Por qué estaría preocupada? ¿Sólo porque cada vez que aparece la fotografía del grupo todos me señalan y se ríen? ¿Sólo porque en mis últimas fotografías he salido así? ¿O así? ¿O así? ¡Ay, es cierto! Me había olvidado de esa Eso fue el pasado en la escuela secundaria Aún no había perfeccionado mi estilo Este año la perfeccioné ¿Qué perfeccionaste? Mi sonrisa especial Explícate Cabeza inclinada, cabello atrás, frente y barbilla levantadas ¿Por ejemplo? No Así ¡Excelente! ¿Puedo saber por qué no están en clase? ¿Será porque ya terminó? Oh, te crees muy graciosa Oh, por supuesto, he oído acerca de ti y tus bromas en las fotografías de grupo Pues ahora estás en la preparatoria y eso no tendrá éxito en las grandes ligas ¡Adelante, ríganse! Pero mis anuarios han ganado el premio al mejor libro del año durante nueve años consecutivos ¡Y no quiero ninguna tontería! Te estaré vigilando, Pearson Oigan, muchachos ¿A qué se refiere? Ancianos ¡Ah! ¡Es pintojo rosado! Hola, Peperán ¿Quieres usar mi caleidoscopio? ¡Ah! ¡Debo ir a lavar mis ojos! ¡Ahora! ¿No está cerca de ti? ¡Pero dejo mi nombre! Ay, no estoy lista para la fotografía del anuario ¿Cómo me veo? Tú te ves preciosa Pero yo definitivamente tengo ¡Ay, cabello espantoso! ¡Rara! ¡Ay! ¿Loca? ¿Por qué? ¡Atención estudiantes! Todos los estudiantes cuyos apellidos se encuentren entre el de Afgak y Ogilvy presentarse ahora en el gimnasio para la fotografía del anuario En cuanto al resto Serían entre Pearson y Simba Lisk Sus fotografías del anuario se harán mañana No en unos días No en una semana ¡A partir de mañana! ¡Mañana! ¿Cubo o caballito? ¿Quieres el cubo o el caballito? ¡Cubo o caballito! ¡Cubo! ¡Por todos los cielos! ¿Qué pasa? ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¿De qué estás hablando? ¡Es enorme! Si tú lo dices Crema para granos ¡Necesito una pomada para granos! Lo siento Nunca he tenido un grano Yo tampoco Pero una vez vi uno en una película ¡No he visto esa película! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes que hay un lugar llamado tienda Donde uno cambia dinero por cosas como pomada para esos horrendos granos? ¿Pero y si alguien me ve? Luego todos me conocerán como granito ¡Ah! No tendré amigos La sociedad me marcará No seré digna de confianza ¡Oh, claro! Tendría que buscar un sucio trabajo en la pizzería Disculpe ¿Dónde está esa camarera con granos? ¡Oh! Se refiere a granuán ¡Granuán! Tranquila, granitos Yo creo que los granos son algo genial cuando escurren y hacen explosión ¡Hara erupción! ¡Mamá! ¡Saben a los niños! ¡Muy bien! Yo compraré la pomada de granos para ti ¿Lo harás? No me importa si me ven ¡Sí! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Tu lección de violín, hija! ¡Ups! Lo siento ¡Llámame! Ay, cómo me gustaría ayudarte, granitos ¿Pero qué crees? Tengo que trabajar para la portada del anuario Siento que este tema en realidad cautivará Futuro brillante y feliz ¡Mamá! ¡Escucha! Lo siento, linda Es que recibí este enorme cargamento de Sarons ¡Oh, rayos! Son solamente Sarons ¡Oh! Necesitaré un milagro para venderlos O tal vez ¡Mamá! La fotografía del anuario es mañana Hoy tengo un grano ¿No te parece horrendo? Tienes que comprarme pomada ¡Oh! Mi bebé está creciendo Le salió su primer grano ¡Sí! ¡Oh! ¿Le comprarás la pomada? ¡Claro que lo haré! ¿En serio? Promoveré el Saron como la solución de la mujer trabajadora Están de moda Son sensibles, brillantes, suaves Necesito película Pepper, hazme el favor de comprarme la película Cuando compres tu pomada Está de oferta en la Plaza Abby ¿Plaza Abby? De ninguna manera No voy a ir a Plaza Abby ¿Dije Plaza Abby? Por supuesto Si alguien me ve ahí Mi vida social sería abismal Solo los excéntricos y ancianos van ahí Yo compro en Plaza Abby, amiguita ¿Ves por qué tienes que comprarla por mí? Todo lo que veo es un grano Una hermosa y joven mujer Que es lo bastante grande Para hacer cualquier cosa que tenga en mente Hola, cara triste Hola, tía Jenny ¿Por qué estás? ¡Oh, cuidado! ¡Abran paso! ¡Oh! ¡Oh, cuidado, Moose! La responsabilidad es parte de la libertad personal ¡Sí! ¡Oh, qué espíritu tan libre! ¡Como tu tío Jojo! ¡Haría cualquier cosa! ¡Perfecto! Pomada para granos ¡Oye, Moose! ¿Quieres ganarte un dólar? ¡No! Ella no es normal Cara, compro la pomada Cruz, me hago un tatuaje facial Tú puedes ir a mi plaza No es rara Solo tiene mala reputación Y ya que ninguno de tus amigos va ahí Nadie te verá Confía en mí ¿A dónde vas, Pepirán? Sí, dinos a dónde vas ¡Miren! ¡Qué cosa tan rara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿A dónde vas, Pepirán? Sí, ¿a dónde vas? Yo, a ningún lado Y si fuera no iría a plaza Y si es lo que piensan Cada vez está peor Asusta Sí, qué triste ¿A dónde vas? Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A ningún lado ¿Cuál es el código postal ahí? Ah, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay! Sí, dinos a dónde vas Hola, Pepirán ¿Estás tomando el camino largo a la plaza ahí? Hola, querido tío Joe Joe ¿Apeteces una rosquilla? ¡Oh! Son dietéticas ¡Ay, mamá! No te preocupes Tomé la fotografía de la clase en el colegio Es una de las cosas que nunca se olvidan Como... Hola, señora Pearson Muy buenas tardes ¿Se encuentra Pepper? No, ahora no se encuentra en casa Vaya, excelente idea ¿No les gustaría pasar? ¡Ah, voy! Plaza Abby Ya es oficial, soy rara Pues para ser rara Te ves muy bien ¡Ay! Hamburguesas de Getty Estudio fotográfico John Phillips Estilo civil Cuatro anotaciones y mascotas de siete años Bodega de saldos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Siguientes? ¿Revisión de precios? ¿La crema es para ti? ¿Estás bien? No, yo no tengo ningún grano. ¿Siguiente? Dije, siguiente. O Gilby coma Peter. ¿Cubo o caballito? Caballito. Misión cumplida ahora. A llegar a casa lo más rápido posible y... Pero si voy muy rápido, probablemente golpea una roca, salga volando, golpea mi cabeza y media amnesia. Esa noche la policía está pidiendo la ayuda del público para identificar a una jovencita. Fue hallada en Plaza Abby, nadie sabe cuánto tiempo estuvo tirada y sin atención médica, ya que prácticamente nadie compra en esta plaza perdida, excepto los raros y los ancianos. ¿Nuestra única pista? Sí, un tubo de pomada para granos de industrias granujientas. ¡Ay, es mi hija! ¡Mi hija con el grano en la cara! ¡Oh, cielos! ¡No es muy fotogénica! ¡Oh, genial! ¡Grandioso! ¡Denme más, sí! ¡Eso es! Abracen la cámara, conquisten la lente, háganlo, adórenla, adórenla. ¡Eso no existe! ¡Ayúdanos! ¡Llamo a los vulgaros! ¡Despídete, arrogante enemigo! ¡Prepárate a desaparecer! Te aconsejo que te pongas un poco más. ¡Ay, se fue! Ahora nada podrá evitar que salga bien en la fotografía del anuario. ¡Atención, estudiantes! ¡Las fotografías para el anuario de Pearson a Symbaliz no se harán hoy! ¡Repito! ¡No habrá fotografías! ¡El fotógrafo canceló en el último momento! ¡Porque a mí! ¡Caballito! ¡Esto pasa cada año! ¡Las fotografías se tomarán el día de mañana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un momento! ¡No hay por qué aterrarse, señorita Vera! ¡Encontraré un reemplazo! ¡Es necesario! ¡Mejor anuario 93, 94, 95 y 96! ¡Firmé mi tarjeta! ¡Relájate! ¡Nada va a pasar entre hoy y mañana! ¡Tu fotografía será sensacional! ¡Adoro ir de compras! ¡La casa de una oferta! ¡La emoción de una venta! ¡Es por eso que me encanta comprar en Plaza Abby, niña! ¿No? ¿Cómo? ¿Dijo la Plaza Abby? ¡Raratonga! ¡Qué racoles! ¡Las ofertas en Plaza Abby son fenomenales! ¿Qué, cómo lo sé? ¡Hago mis cálculos! 20% menos en equipajes, 35% menos en zapatos, 50% en pomadas para enormes granos. ¡Tengo razón, Peperán! ¡Yo no puedo saberlo! ¡Honestamente nunca he estado en Abby, en la Abby! ¿En serio? Bueno, quiero decir que sí he oído hablar de ella, pero en realidad nunca he estado ahí. ¡Ay, no seas una matemática modesta! ¡Démosle el crédito a quien crédito merece! ¡Perdedora! ¡Creo que ya sabemos quién es la ahorradora de la semana! ¡Estoy loca por ahorrar! Pensándolo bien, Peperán, creo que mi plaza es algo rara. ¡Escuchen todos! Su trabajo es ir a Plaza Abby, como lo hizo Peperán, para ver lo divertidos que pueden ser los porcentajes. ¡Sí! ¡Pasta ya! ¡Lo siento! Yo estuve ahí. ¿Y saben qué? ¡Me encantó! ¡No hay gente! ¡No hay filas! ¡Entré y salí así! ¡Y la señorita Stark tiene razón! ¡Los ahorros son sorprendentes de verdad! ¡Tranquilízate! ¡Estamos aquí contigo, querida amiga! ¿En serio fuiste a Plaza Abby? ¡Mi vida está arruinada! ¡No! ¡Tiene que ser mañana para que las fotografías estén listas para el anuario! ¡Pero no puede posponer su boda! ¿Hola? ¡Hola! ¿Zarongs? ¡Ay! ¿Qué estaba pensando? No te voy a mentir, Mitch. Lo echaste a perder. ¿Ah? ¿Yo? Con mi gran experiencia como fotógrafa, inventé la promoción perfecta. ¿Eh? ¡Ah! Lo sé. También me encanta. Oye, Pepi. Ahora no. Tengo que cambiar mi nombre y salir de la ciudad. Bien. ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es Heisenot! ¡Hola! Bienvenidos a Casa de Modas. Y yo, para su información, soy la supermodelo Mindy, siguiendo con la serie de los mejores lugares de Norteamérica. Hoy estoy en Heisenot. Heisenot con los niños flamencos. ¡Hola, supermodelo Mindy! Oye, te adoro. ¡Ah! ¡Muchas gracias! Y díganme, ¿a dónde vamos a comprarlos? Esperen, díganme a dónde vamos a ir de compras. No me refiero a hacerlo, sino... ¡Plaza Abby! ¡Nos encanta Plaza Abby! ¡Es el mejor centro comercial! ¡Plaza Abby! ¡Es cierto, amigos! ¡Hay muchas nenitas! ¡Es el único lugar donde se puede comprar pomada para enormes granos al 50% de descuento! ¡Es un ahorro de 93 centavos! ¡Yo la uso para mi cabello! ¡Oh! ¡Córcholis! Y recuerden, aquí lo escucharon primero. ¡Adiós! ¡Ja! ¡Viste! ¡Ese eres tú, Pepi! ¡Claro! ¡Esa excusa del bar misma nuevamente! ¡Se acabó! ¡Definitivamente se acabó! ¡No se dé por vencido! ¡A menos que... ¡Ese día más tarde! ¡Fuera de mi camino, amigo! ¡Necesito la máquina! ¡Oye, Heike! ¿Cuándo aprenderás que eso no resuelve nada? ¡Ay, voy a llorar! ¿Un pan dietético? ¡Es precioso! ¡Fotografías del anuario de Pearson a Symbolist! ¡Felicidades! ¡Hola, Pepe Aran! ¡Hola, Pepe Aran! ¡Te vi en televisión ayer! ¡Sí, fue genial! ¡Pepe Aran, estás marcando la moda! ¡Hola, Pearson! ¡Pierson! ¡Bien hecho! ¡Ese niño es de octavo grado, Pepe! ¡Esta escuela es genial! ¡De acuerdo, Pearson! ¡Sigues tú! ¡Lista! ¿Esa es mi pequeña señorita? ¡Oh, una sonrisa para mami! ¡Inténtelo el próximo año! ¡Faltan únicamente doscientos setenta y cuatro días para que se gradúen! ¡Creo que me voy a enfermar! Romeo y Julieta Atención, estudiantes Ya es tiempo de otra fabulosa producción de la clase de drama de la señorita Stark ¡Otra de sus aburridas obras! ¡Orgullosamente presentaremos de William Shakespeare, Romeo y Julieta! ¡Oh, pero se refiere a la película del año pasado! Las audiciones serán el viernes, después de clases estén ahí o no estén No se preocupen, no estaré, el drama apesta ¡Adoro el arte dramático! ¡El olor del maquillaje! ¡El rugido de toda la multitud! Disculpe, señorita Stark Su brazaleta me está arrancando la oreja Creo que cualquiera de las dos sería una Julieta encantadora, niña Gracias, señorita, pero por lo que a mí respecta, voy a estar muy ocupada Y si todavía no se diera el papel de Romeo, tú habrías sido un robusto y corpulento Romeo Pero creí que las audiciones eran el fin de semana Sí, ¿quién es Romeo? Hola, Stark Buen protagonista Él es de octavo grado Yo adoro el drama Audición, anótense aquí ¿Y cómo llegasteis, Romeo? Ah, Pepi Creí que decías que el drama apestaba Eso fue antes de enterarme que Craig Bean va a ser el papel de Romeo ¿Quieres estar en la obra por un hombre? Ah, Craig Bean no es cualquier hombre Si consigo el papel de la joven Julieta, ah, solo piensa dónde llegaría Esto es Entretenimiento Soy Sherry Spleen con un reportaje de los verdaderos Romeo y Julieta de Shakespeare Pepper and Pearson y Craig Bean de octavo grado Craig, cuéntanos algo Es fresca y muy reservada ¿Qué? Oh, no Ah, Pepi Estás asustándome de nuevo Hoy audición Cielo Podría matarte con mucho, mucho amor Ah, no está en el libreto Craig, nunca te haría daño La alondra y el reacio sapo intercambiaron miradas Ah, ah, ¿cómo se dice en español? Oh, fortuna, fortuna, todo Los hombres nos llaman veleidosa Si soy Veleidosa, ¿qué hacéis con él? Romeo ¿Qué satisfacción podríais tener esta noche? Debo saber de vos en cada día de la hora Porque en un minuto hay muchos días Yo podría acostumbrarme a esto de la actuación Aplausos, luces, Craig ¿Escenario? El resultado se sobra el lunes a las doce Lunes, casi a las doce Oye, Pepper Adivina quién será el tramoyista ¿Cómo lo conseguiste? Ay, pues no tengo idea Pero el tramoyista consigue mucho jugo ¿Eh? Los papeles para Romeo y Julieta Están decididos La parte de Julieta la hará Sí, sí, Rooney Prometo no olvidar a las perdedoras en mi ascenso Y para los personajes de apoyo La parte de la nodriza la hará Pepperán ¿Qué? ¿La nodriza? Pero la nodriza es la base de toda la historia Es el pegamento que mantiene a toda la historia unida Pero la nodriza únicamente tiene una escena con Romeo Pepperán Pepperán, el personaje de la nodriza es muy importante Bueno, sí me gustó la escena con Lairica Pulata ¡Maravilloso! Ya se olvido darte esto Tu personaje debe tener un cuerpo bastante más robusto Como comprenderás ¿Qué es lo que pasa? ¡Suéltame, suéltame! ¡Por favor, suéltame! ¡Craig! ¡Soy la reservada! ¿Recuerdas? No siento, señorita Stark Pero no hay modo de que haga el ridículo en frente de todo el mundo y Craig Solo por una obra intrascendente Bien hecho, Pepperán Si no puedes hacer a Julieta con el Romeo de Craig No tiene objeto que lo hagas No sé Aunque la nodriza es un personaje bastante importante Por favor, Pepperán Shakespeare no podía crear un personaje más insignificante si su vida dependiera de ello En realidad, si lo piensas bien, Romeo y Julieta es una obra bastante tonta ¿Obra tonta? Romeo y Julieta es una de las mejores obras Son los personajes de amor más memorables de la historia En realidad, el papel de la nodriza es uno de los más importantes Ella es la ventana del alma de Julieta ¡Rayos, Pepperán! Si te sientes tan apasionada con eso, tal vez deberías hacer a la nodriza Pues sí, tal vez lo haga ¡Ama! ¡Pero ama! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ay, mi línea, Pepperán! ¡Allá no hay luz de día! Era la Alondra El heraldo de la mañana Pepperán ¿Qué se supone que haga con este arbusto? Sostenerlo me incapacita para tomar jugo Es parte del huerto Su propósito es proveer protección para Romeo durante la escena del balcón ¡Mi línea, Pepperán! ¡Besas con propiedad, Romeo! Tres palabras dulces, Romeo Y vuelas... Buenas noches a ti Romeo y Julieta esta noche Solo quiero decir que ha sido un placer trabajar con ustedes Y sé que hoy será una noche de triunfo ¡Nadie se mueva! ¡Perdí un lento de contacto! No tiene ningún objeto No podré leer la pantalla ¡Dulce madre de todo lo bueno! ¡Nuestra obra está arruinada! Oye, Stark Pearson se sabe el papel Ella puede hacer a Julieta No, yo no puedo Soy la nodriza Soy la base de toda la obra Hazlo, Pepper Hazlo por amor a Shakespeare Tienes razón La función debe continuar ¿Pero quién hará la nodriza? Yo puedo hacerla si quiere ¡No puedo creerlo! ¡Interpretaré a Julieta! Voy a ser la mejor Julieta que se haya visto ¡Ay, rayos! ¡No! ¡No puedo! ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Oh, rayos! ¿Qué es lo que bloquea la luz de esa ventana? ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? ¡Ve afuera! ¿Quieres un jugo? ¡Ay! ¿Pero qué nos indujo a hacer esta estúpida obra? Esto no es jugo Sino que es el nombre de mi peor enemigo ¡Ay! Ahora no sé qué hacer ¿Podrías leer el teleapuntador? ¡Madame! ¿Nodriza? ¡Oh, ahora marchaos! ¡Más luz y la luz creciendo! ¡Dije marchaos! Pues esta carga debo soportarla Yo sola ¡Oh, feliz saga! ¡Esta es vuestra funda! ¡Oxidaos! ¡Oxidaos! ¡Y dejadme morir! ¡Es nuestra estrella! Estuviste genial, Pepi ¡Oye! ¡Au! ¡Cuidado! ¡Fíjate por dónde vas! El drama Es genial ¡Estuviste magnífica! ¡Genial! ¡Qué bueno que la escuela Quiere hacer otra producción este año! Podría considerar hacerla Dándole a mi parte El escaparate apropiado Para mis maravillosas habilidades histriónicas La sirenita Quiero encontrar El amor Fuera del mar Pero a una sirena Como yo ¿Quién podría amar? ¿Podría ser un poco más fría? El drama pesa Videojuego ¡Principio el día! Son las seis de la mañana Y ¿saben lo que eso significa? Es la hora del videojuego Es hora de nuestra competición anual de videojuegos En nuestra ciudad ¡Competición! No con Milo Kamalani jugando Come, duerme y respira videojuegos Así que vengan y apoyen a Milo Kamalani Mientras defiende su título como mejor videojugador Por tercer año consecutivo Cuarto, cuatro años seguidos ¿Qué no recibiste el fax que te envié? ¡Levántate, campeón del videojuego! ¡Oh, oh, oh! Estoy cansado Quiero... Quiero... ¡No con su mano de juego! ¡No con su mano de juego! ¡Vamos! ¡Enséñame esa magia, Milo! Peperán, ¿por qué estás tan entusiasmada con esto? Oye, yo soy tu amiga, tu amiga Y vine a ayudarte a aligerar tu carga Así que haz ejercicio ahora, campeón O tu anual de videojuego Oye, tienes mucha suerte de ser del equipo de Milo Lo que sea por un amigo ¡Rayos y centellas! ¡Es increíble! ¡No es humano! ¡Tranquilo! ¡El campeón está listo! ¡Que el juego comience! ¡No pienses, sé uno con la máquina! ¡Suda un poco! ¡Ve por ese título! ¡No! ¡Ya casi, campeón! ¡Falta uno! ¡Rayos! Puntuación más alta ¡El ganador y a un campeón! ¡Bailó Kamalani! ¡Me pongo a tus pies! ¡Mándente a una distancia! ¡Oye, Solario! ¡Muy bien! ¡Ahora el campeón responderá preguntas de la multitud! ¡Pues hay que ser campeón! ¡Por favor, Lino! ¡Sí! ¡Por favor! A mis ojos, cualquiera es un ganador Sorprendente, ¿cierto? Es tan sencillo ¡Juego Gavis! A mí no me importa el título La gloria solo La gloria solo reside en el juego Tal vez te preguntes ¿De dónde consigue su energía? Carbohidratos Es todo ¿Por qué no se trata de ganar O de perder? O de perder Es como desarrollas el juego Pues sí, amigo ¡Rápido! ¡Que alguien lo escriba! Puntaje más alto Puntaje más alto Puntaje más alto Puntaje más alto ¡Muy bien! ¿Quién es el bromista? ¿Quién se atreve a robar el título de mi mejor amigo? ¿Quién? Ah, Pepperán Eres tú Ah, de acuerdo Es que estaba de pie aquí Y luego jugué yo y... ¡El rey ha muerto! ¡Viva la reina! ¡El rey ha muerto! ¡Arriba! ¡Espera! ¡Espera! ¡Fue un error! ¡No sirve! ¡Exijo la revancha! ¡Ahí está el campeón! ¿Te importa si camino contigo, campeón? No es mi calle ¿Dónde conseguiste tu sombrero? Porque es el sombrero de todo un campeón Ah, lo encontré en la basura ¿Y yo que los compro? Gracias ¡Pete! ¡Hola, nueva campeona! ¿Tu control? ¡Es el mejor! ¿El sistema nervioso central? ¡Oh! ¡Uso obligatorio de hilo dental, Kamalani! Te ganaste una A ¡Vaya! ¡Una A! ¡Es excelente! ¡Pirson! Creo que esto es tuyo Crudo Urgente Y Extrañamente Brillante Te has ganado una A Oye, has estado levantando pesas Porque te ves excelente Oye, ¿por qué no te das una ducha de agua fría? No me interesa tu puntaje ¿En serio? ¿Por qué me importaría? No hago por la sensación del juego Creí que estabas molesto ¿Yo? ¿Molesto? ¿Cuando nos dan pescado? Ay, me alegra que esté aclarado Oye, Pearson ¡Buen juego! ¿Buen juego? ¿Buen juego? ¿Tú qué sabes de eso? ¿Qué saben todos ustedes? En especial tú Cuando solo te ganaste la lotería Pero ahora todos estos neófitos creen que eres la cosa más grande de la Tierra Cuando en realidad eres una mala guerrera del planeta fingidor ¿Quién quiere un chocolate, chocolate, chocolate? Escucha Lamento que hayas perdido Pero tienes que enfrentar la realidad Y esa es que yo te gané Oigan, les he contado de la vez que un cisne me persiguió en el... ¡Lovata! ¡Nediocre! ¡No te quedes ahí! ¡Atrévete! ¿Pueden ser razonables con esto? Después de todo somos amigos ¡Hurra! Y bienvenidos a Hamburguesas Fortaleza Soy Sirra Ayuda Mucho ¿Puedo tomar vuestra orden? Ah, comeré una fortaleza Frank y... Un jugo bufón ¿Y para vos, Sir? Quiero una fortaleza Frank Un jugo bufón y un pastel de cebo Escuché Mejor quiero una fortaleza Frank Un jugo bufón Dos pasteles de cebo Y una malteada foso ¿Ah, sí? Entonces quiero una fortaleza Frank Un jugo bufón Tres pasteles de cebo Dos malteadas foso Y una hamburguesa ariete ¡Vaya! ¡Esta vez acabaré contigo! Vas a saber lo que es un espadachín ¡Enguadia! ¡Enguadia! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! ¿Y ahora quién es la mejor? ¡Peperán! ¡Más fuerte bárbaro de dedos cortos! ¡Ay, que tú! ¡Más fuerte para que el mundo escuche! ¡Peperán! ¡Ayúdame! ¿Puedes venir? Tienen que arreglar este asunto Tienen que encontrar un modo razonable de arreglar sus diferencias Guerra de titanes en videojuego Esta vez es personal Esto no es lo que tenía en mente Esta es la realidad No golpeen No agiten las máquinas Elijan sus armas Ya verás, Kamalani Ríndete ¡Peperán! ¡Pelea, pelea, 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 pelea ¿Y qué pasa? ¡Los dos ya me cansaron! Intenté razonar Intenté usar la amabilidad Ya no hay más Nicky, linda, linda Ustedes son buenos amigos Así que actúen como tales ¡Ay, ya! Tranquila, vaquera Oye, solo es un juego Ay, ¿qué le pasará? Nunca la había visto así de enfadada Es que no resiste la presión Mejor hay que sacarla de aquí Oye, me pagué por ver esta pelea ¿Acaso nos quieres estafar? ¡No es mi culpa! ¡Fue la rubia! ¡Fueven a la rubia! ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡No! Tienes que aprender a relajarte ¡Claro! No importa por lo que estés pasando ¿De acuerdo? Estoy contigo Y yo estoy aquí contigo Me alegra que finalmente... ¡Claro, amiga! Yo sí estoy contigo ¡Pero yo sí estaré más tiempo contigo! ¡Escucha, Kamalani! ¡Tú ni siquiera sabes lo que es estar con alguien! ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¡Fue mi amiga! ¡Dámela! ¡Claro que no! ¡Déjala la di primero! ¡Devuélveme a mi amiga! ¡La conozco desde hace más que tú! ¡Dámela! Tus planes de unir a las tribus disidentes de la humanidad han fallado, mujer Tundra Ven conmigo o muere Olvídalo, espina de hielo Tus maldades deben ser evitadas de una vez por todas Ven piedad de mí, mujer Tundra ¡Te lo suplico! ¡Levántate! ¡Márchate de los barrancos escarpados de Cascadia! ¡Y nunca vuelvas a aparecer por aquí, cobarde! ¡Gracias, mujer Tundra! ¡Eres la mejor! ¡Es hora de cenar! ¿Guardaste la lata? Estos macarrones no se parecen a la mujer Tundra Sí se parecen Este se parece a la mujer Tundra en traje de batalla Y este se parece al auto de hielo ¡Mira! Estos sí se parecen a Fossi Fossi vaquero, Fossi astronauta, Fossi doctor Fossi es una farsa Bueno, no se sientan mal, niñas Mis macarrones no se parecen a Tom Selleck ¡Oh, lo sacas con tu garganta, Peti! ¡Llama al 911! ¿Necesitas ayuda? Cielo mus, ¿cuál es el problema? Este es el día que he esperado toda mi vida Niños, vean mi nuevo programa a las 6 de la mañana en el Canal 96 el próximo sábado ¿Cancelaron 101 mutaciones? Mujer Tundra es mejor que ese aburrido programa ¿Bromeras? ¿Las locas aventuras de un grupo de sujetos radiactivos viviendo en el borde de la montaña Pinatubo? No puede haber nada mejor que eso ¿En verdad necesitas todo eso para ver la televisión? Claro, no sé si la estación Iglu debe estar aquí o allá ¡Ah! ¡La mujer Tundra! ¿Qué pasa con el cabello de la mujer Tundra? ¡Dibujos! ¡Pengui! Estoy totalmente aburrida ¿Es que no hay nada que hacer en este tonto mundo de hielo? ¿Acaso estás pensando lo mismo que estoy pensando? ¡Ah, no! ¡Me compras! ¿Hay almacenes en Cascadia? Debe ser una trampa de espina de hielo ¿Qué opinas? ¡Mujer Tundra! Al fin espina de hielo Tal vez ahora sí veamos algo de acción Espina de hielo Oye, ¿por qué no me has llamado? Hola, hola, nena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He estado ocupado Oye, ¿quieres una hamburguesa? De acuerdo ¿Podemos ir en mi auto hielo? Incluso te dejaré manejar, guapo Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando ¿Qué te pasa, Musilinda? ¡Oh, mira! Tengo tu nariz Puedes conservarla Está molesta por el programa de esta mañana De la mujer Tundra ¡Uy! Fue muy desagradable ¡Cállate, Pepi! Mus, no le digas a tu hermana Que se calle Ahora ¿Qué te ocurre? La mujer Tundra no hace compras No sale con espina de hielo Y su lema no es Si puedes conseguir un hombre que lo haga No lo hagas tú ¿La mujer Tundra dijo eso? Sí, justo antes de hacer que Peng y el amigable pingüino francés peinara su cabello para el baile helado Fue algo gracioso porque no tiene dedos ¿Quieren disculparme? Jenny, soy yo Escucha, tenemos un código rosa urgente Repito, código rosa Larry, es mejor que mires afuera ahora ¿Qué haremos? Un grupo de mujeres enfadadas podrían destruir este lugar Solo podemos hacer una cosa ¿Hervir aceite? ¿En verdad crees que funcione? Necesito buenos... Esperanza, si no hacemos nada Entonces miles de niñas podrían crecer idealizando los estereotipos superficiales que los hombres glorifican ¿Por qué no hablamos con ellos? Bueno, no lo hemos intentado Oh, linda inocente Moose Estos gruñones y malvados hombres se divierten barriendo a las activistas bajo la... ¡Bienvenidas! Estamos con ustedes y queremos hacer todo a nuestro alcance para resolver este asunto ¿Fruta? Bien ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Tienen más de estas nueces? Arruinaron a la mujer Tundra Se supone que ella estaba uniendo... Lo que mi hija quiere decir es que su versión de la mujer Tundra es un mal modelo Pasa todo el tiempo de compras y peinándose ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo criaremos hijas fuertes cuando los únicos modelos que les presentan Pasan todo el tiempo hablando de secretos de belleza y persiguiendo hombres? Pero nuestra investigación mostró claramente que las niñas disfrutan viendo a heroínas que van de compras y usan barniz de uñas No puede ser cierto, conozco a muchas niñas que no quieren ver eso Escuchen, hicimos una amplia investigación en los salones de belleza Las encuestas no mienten y a menos que alguien pruebe lo contrario, la mujer Tundra seguirá como está No te sientas mal, niña Toma, un maletín de la mujer Tundra Nadie te comprende Tú me comprendes, Mus ¡Mujer Tundra! Es tan humillante No pondrían a Superman anunciando maquillaje, ¿verdad? No Mus, tú eres la única que puede defenderme Hay otras niñas que sienten lo mismo que tú Sal, Mus, y encuentralas pronto ¡Ah, me voy! Espina de hielo está libre de nuevo y persigue a Patty de la pradera Voy a derrotarlo la próxima semana ¡Así es, amigo! ¡Voy por ti! Este fin de semana vimos el nuevo programa de la mujer Tundra En lugar de defender al planeta, fue al centro Comercial Esa no es la mujer Tundra que conocemos y amamos El canal 96 piensa que las niñas solo quieren ver programas de maquillaje y peinados Creo que la mujer Tundra significa mucho más para todas las personas del público Ya sean niñas o niños, mujeres y hombres No podemos quedarnos sentados mientras un hombre es hundido en el fango ¡Vivimos que nos escuchen! ¡No hay que resolver el problema! ¡No hay que resolver el problema! Estamos aquí por la mujer Tundra Cuando yo era niña, adoraba leer las historias de la mujer Tundra El deseo de la mujer Tundra por ayudar a los otros me hizo querer seguir sus pasos El genio de la mujer Tundra en los campos de la química y la física me inspiró a transmitir un legado de aprendizaje a otros niños Sí, su valor me hizo querer unirme al ejército y luchar contra la injusticia ¿Lo ven? Aún antes de estar en televisión, la mujer Tundra marcaba una diferencia en la vida de la gente La verdadera mujer Tundra, no la cabeza de Chorlito que ustedes inventaron ¡Sí, su gracia! El público habló, llamen a los escritores Ah, están durmiendo, señor, solo es mediodía Ay, ¿no podrían poner esto a una hora decente? Deberíamos estar orgullosas, es un triunfo para la humanidad y se lo debemos al esfuerzo de nuestra mus Discurso, discurso Gracias, pero no lo hice por el reconocimiento Lo hice por la mujer Tundra En el año 2024 Un gigantesco meteorito de origen desconocido atravesó el espacio y chocó por la tierra La resultante edad de hielo avanzó con tal rapidez Que todas las civilizaciones están sepultadas en una perpetua ventisca Una nueva raza de humanos han nacido ¡Oh, cielos! ¡Cielos! ¡Oh! Oh, no entiendo, el Yeti no le hizo nada Por eso es mejor ver los dibujos de Fossi. Clásicos, simples, comprensibles. ¡Ah, niña, te adoro! Los índices se duplicaron. ¡Ay, deja a mi hija tranquila, fascineroso! ¡Lo que ha hecho es una parodia! Pero todos adoran a la nueva mujer Tundra. Es agresiva, mala y ruda. ¡Pero mata a las pobres focas! ¡Tiene frío! Necesitaba la piel. ¡Esa historia no se parece en nada a la verdadera mujer Tundra! Mi hija tiene razón. La mujer Tundra que han creado no se parece a una mujer real. Porque las mujeres reales no van por ahí matando todo lo que ven. Y esos bíceps... Espera un momento, linda. Pónganle un cuerpo como pera. Eso sí sería realista. Pero esa tampoco es la mujer Tundra. Y escuche lo que digo. Incluso podrían hacerla una madre trabajadora. ¡No! ¡Eso no! La mujer Tundra no es mi heroína porque es mujer. Es mi heroína porque es valerosa y desinteresada. Eso es lo que se necesita para ser un héroe. No importa si es hombre o es mujer. Cierto. Despierta a los escritores. Mujer Tundra ha sido cancelada. Pero no se preocupen. Tenemos un programa nuevo en su lugar. En el espacio exterior, nadie puede oírte patinar. Patinar larva. Creo que decidieron hacer un héroe que no fuera hombre o mujer. Defraude a la mujer Tundra... ...de nuevo. Oh, tú no defraudaste a nadie. Al luchar por lo que creías, probaste que eras valerosa y desinteresada. Igual que alguien que conozco. Estaría orgullosa de compartir mi Tundra helada contigo. Este programa es sorprendente. No es tan fuerte. Pero tu hermana también es sorprendente. Creo que voy a enfermar. Eso es, Muj. ¡No haces muy bien! ¿Qué están haciendo? Adán, te refieres a... Nos llevamos la estatua porque Luke quien el dentista es Luke quien el ladrón. Durante años le cobró a la gente por plata y le daba estaño. Tiene toda esta estatua hecha de empastes. Pero, ¿y la sabes en dónde se posarán ahora? No se preocupen. La alcaldía hará un concurso para que todos puedan sugerir un reemplazo para la estatua. Solo necesitas 100 firmas y tendrás a tu nominado entre los candidatos. Luego todo el público votará para ver quién gana. Creo que voy a hacerlo, Pepi. Y sería fantástico honrarlo con una estatua en el parque Lopkin. ¿A quién? Sí, Muj. Conozco tu armario de Evil Can Evil. Estuve en la inauguración. Espera. ¿Quieres nominar a Evil Can Evil para que sea la estatua? Evil es el primer hombre que intentó saltar un desfiladero con una moto cohete. Salta limpiamente trece autobuses. Aún antes de convertirse en un temerario, detuvo el exterminio del alza en Yellowstone. ¡Majaja! Olvídalo, Moose. Está soñando. No sabes lo que dices. Él nos enseñó que el hombre puede volar y luego aterrizar. Ha inspirado a millones. Pepi, quiero que te vayas. Necesitamos a Canedo. Solamente tengo seis firmas y dos son mías. Oye, tú no has firmado. Ah, yo estoy tratando de nominar al bailarín que se convirtió en actor Patrick Swayze. Lo siento. ¿Tú eres la niña que quiere una estatua de Evil Can Evil en el parque? Esta noche presentamos a una niña que lucha contra todo para que su sueño exótico se haga realidad. Damas y caballeros, la loca de Hazelnut de la semana. Una niña que desea que su héroe se convierta en el reemplazo de la estatua del parque Lovkin. Noble, ¿cierto? Antes de que decidan, consideren a quien quiere inmortalizar. Evil Can Evil. Un temerario entre todos que ni siquiera es de Hazelnut. ¿La causa de Moose Pearson es idealista y heroica o solo es una tontería? Preguntamos a algunos ciudadanos su opinión al respecto en... Tienen una gráfica mostrando cuánta gente piensa que soy tonta. ¿Qué cosas se te ocurren? Esto es solo para atraer público, pero nadie piensa que seas tonta. Sería mejor que pusiéramos al loco y yo no frente a la biblioteca. ¿Una estatua de Can Evil? Evil, que la gente saltara con motocicletas era divertido en los 70, antes de la computadora. Pero los tiempos han cambiado. Sí, Evil, ¿cómo se llame? Oh, decidieron usarlo. No creo que seas tonta. Solo pienso que la idea es equivocada y tonta, pero tú no. Ah, seguramente quieres estar sola un rato, ¿verdad? Mous, ¿quieres queso asado? No. Arrojé los sueños de mi hermana por una trituradora. Antes de dejarlos ir por el inodoro... ¿Cómo está? Mickey, por favor, nadie con un ligero deseo de vivir podría rechazar un emparedado de queso que ha sido asado. Si pudiera entender que la lucha por su causa dará resultados y será una gran victoria. Pues la votación dijo otra cosa. No, lo único que podría darle ánimo sería una buena conversación de proporciones impensables. Nada, nada. Oh, larga distancia. Nada. Miren, Arcy Caníbal en la cascada Piñón. Arcy Caníbal puede ser un pariente. No hay teléfono, pero la cascada está una hora en tren. ¿Podemos ir? Bien, este es el plan. Decimos que somos de una revista juvenil llamada Ale Bomb... ...y que necesitamos el teléfono de Evil para una entrevista. ¡Ay! ¿Cringy? ¿Se puede hacer? ¿Señor Caníbal? ¿Señor Evil Caníbal? Mis padres me llamaron Robert Craig, pero como era un terror de niño me decían Evil, o sea, diablo, y se me quedó. Bien, me llamo... Ah, eres tú. ¿Por qué no le dejas el lugar a alguien que le interese? ¿Sabe quién soy? Tengo parabólica not blind. ¿Perdonarte? Ya vete de aquí. Evil, o sea, yo tengo muchas cosas que hacer. He venido... ...en misión de misericordia. Bueno, pues muestra un poco de misericordia y termina tu misión. ¡Señor Caníbal! En mis días las niñas no fastidiaban tanto. Oiga, podemos criticarnos y atacarnos todo el día, pero vine aquí por mi hermana, Moose. Ella es la que quiere su estatua en Hazelnut. ¿Ese ángel es tu hermana? No son como dos gotas de agua. Y aunque lo intentó con fuerzas, su amado pueblo la hizo a un lado como a un litro de leche agria. Se recostó en su cama y no se ha levantado desde el martes. Pero, ¿entonces cómo va el baño? Señor Caníbal, Moose lo ha admirado toda su vida y ahora necesita su apoyo. Por favor, vaya a hablar con ella. Es un bello ángel. Y sé lo que tengo que decirle. Por desgracia, debo reacomodar mi antecomedor. Así que será otro día. Moose, hay muchas otras celebridades para adorar. ¿El artista de historieta serial Shrag? ¿El tartamudo convertido en locutor James Earl Jones? ¿La gimnasta enana Dominique Moshiano? ¿Vas a seguir hablando? Hola. Estoy reuniendo firmas para tener una estatua de Patrick Swayze. Sean, no me hagas echarte a pata... Moose, Mirson, tenemos que hablar. ¡Ivo! ¿Y el antecomedor? Mentí. Primera regla del juego. Haz una buena entrada. Moose, tu hermana viajó una hora en tren solo para hablarme de ti. ¿En serio? Y desde que la vi me desagradó. Pero estoy aquí. ¿Cómo pasó eso? No se dio por vencida. No se trata de ganar, sino de destacar y esforzarte. Mi lema es, nunca tendrás un fracaso en la vida cuando caes, siempre que te levantes. Pero si todo el pueblo cree que soy tonta. Hay cosas imposibles. Tener tu estatua en el pueblo es casi tan imposible como saltar esta casa. Es que tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Oye, ¿a dónde vas? Por una motocicleta y rampas. No hay asa. ¿Saltar la casa? Es exactamente lo que voy a hacer. ¿Y dónde está la calle principal? Así es que en el temerario extranjero Evil Caneval ha venido a Hazelnut para llevar a cabo un salto espontáneo e imprudente para restaurar el espíritu indomable de una niña. Evil, no lo hagas. ¿No has realizado un salto parecido desde el 75 en la isla del Rey? Bueno, nunca he hecho un salto así. Eso eran 14 autobuses. Esta es una casa. ¿Estás seguro de poder hacerlo? Yo puse la palabra puedo en el diccionario. Ojalá esta fuera mi motocicleta. Le alquilé esta al sujeto que vende camarones en un camión. Conocidos físicos de Hazelnut han dicho que la trayectoria planeada por Evil es imposible. Recuerden, niños, soy un TR profesional, o sea, técnico en riesgos. No intenten esto en casa. ¡No se detienen! ¡Deben ser los frenos! Siempre tuve problemas con esos frenos. ¡Miren los va directo al dividero! ¡Las palomas! ¡Sí! 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 No fue perfecto, pero lo hice porque lo intenté y no me rendí. Aún cuando todo iba mal. Desafiando a los críticos, a los cínicos y desde luego a los buitres de los medios, el santo patrono de las acrobacias le ha dado a Hazelnut uno de los más grandes momentos de su historia. ¡Vamos! 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 Debido a los esfuerzos de una persona joven, el Parque Lopkin tiene ahora una estatua poco convencional en su centro. ¿Lo ves, Moose? Aún cuando piensen que estás loca y que nunca podrás hacer tus sueños realidad, tú puedes hacer posible lo imposible. Y aquí está ahora la nueva estatua de Hazelnut. ¡Patrick Swayze! ¡Guau! A pesar de todo, decidieron nacer a Swayze. ¡No puedo creerlo! Escucha, ganaste de otro modo. Le diste a todos una emoción a la Ivo. Incluso inspiraste a algunos a perseguir sus sueños que, aunque extraños, pueden ser. ¡Swayze! 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 ¡Sí! ¡Pepe era la campeona! ¡Pepe era la campeona! ¡Pepe era la campeona! Por favor, dedícalo para mi mejor amigo Títer, se escribe D-I-E... Pepper and Pearson, preséntate en la oficina del director. Bien, lo que sucedió es que yo sabía del vomito falso, pero no... ¿Sabía que fuiste tú, pequeña? Sí, bueno, lo discutiremos después. El entrenador Bronson solicitó esta reunión contigo. Quiere ofrecerte un puesto en el equipo de fútbol americano. Bueno, nuestro equipo apesta, apesta mucho. Tú tienes buena pierna. Necesitamos a alguien como tú, como pateadora. ¿Y el equipo de soccer? Bueno, Pepper and... Estoy aquí para hacerte saber que absolutamente... Está pipí... Pi... Bien, si tú quieres... Ya contrólese, señora. Bueno, te extrañaremos si decides hacerlo, pero... Seguiremos aquí cuando la temporada de americano termine. Sé que es una gran decisión, pero toma tu tiempo para pensarlo. ¡Qué bien! Podría ser la primera mujer futbolista en la historia de la escuela media Hazelnut. Ah, bueno, en realidad no. Y Eunice Gilead jugó como defensa en 1914. ¿Esto es lo que hará? ¿Reemplazarnos con niñas? ¡Cállate, Bob! Ella patea como mula. Sí, ya lo veremos. ¡Eso es! ¡Mantén los pies en el suelo! ¡Golpea con el hombro! ¡Golpea con el hombro! ¡Golpea con el hombro! ¿Qué te pasa, Pepper? ¿Cree que esta pizza era tu favorita? Milo, ¿parezco una chica? ¡Claro! Bueno, eres una chica, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero ¿soy una chica femenina? ¿Recuerdan cuando me dijeron que mi falta de hombría me hacía más hombre? Bueno, tu falta de feminidad te hace más... Lo que él quiere decir es que le agradas a la gente por como eres, no por como te peinas, hueles o dominas el arte de la coquetería. Oye, Pepper, no todas están destinadas a ser la reina de la uva. ¿De nuevo esa reina? ¿Qué les pasa a todos? No te sientas mal, Pepper. La humanidad ha bendecido al mundo con toda clase de mujeres. La reina de la uva es una clase y tú otra. ¿Qué clase? Ella es la esencia de la feminidad, el hermoso sueño de todo niño y hombre en esta zona. Mientras que tú, tú eres luchadora. Eres como un amigo, uno, uno de nosotros. ¿Uno de nosotros? Te mostraré la esencia de la belleza femenina. Señor, te mostraré un rostro que te deslumbrará. Pongo a Fossi de testigo. No pasaré a la historia como Pepper and Pearson uno de nosotros. ¡Hacernos dañados! ¿Quieres entrar en un concurso de belleza? Muchas mujeres de éxito han empezado ganando concursos de belleza. Sherry Spleen fue señorita Elefante 78 y... Pepi, no me gusta el mensaje que esos concursos dan a las niñas acerca de su apariencia y comportamiento. ¡Oh, es una lástima! Iba a necesitar un vestido, un vestido de noche muy hermoso. Pensé que tú querrías hacerlo, pero... Pronto será, señorita, alimentos para menores de 13. O y que la reina actual, Nelly Lily White, volverá a hacer el mismo acto de ventriloquía en la competición de talento. ¡El título estará libre! Tenemos que empezar de inmediato. ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y dos? ¡Cincuenta y dos! Pepi, si vamos a ganar esto, necesitaremos más que un vestido. ¿Rellenos? Una entrenadora. Los tesoritos de Verónica. No hay nada más importante en el mundo que la belleza. Las mujeres mueren por ella, los hombres matan, las naciones caen por no tenerla. Vean la República de Ferabia. Nunca oí de ese país. Y nunca lo oirás. Oh, veamos. ¡Oh! Esos zapatos son perfectos. Si compites para señorita Andrajos del Año. Pero me gusta. ¿Quieres ganar el título de señorita Alimentos o no? Entonces vendrás aquí todos los días después de la escuela. Vamos a sacar la individualidad de tu interior y serás una reina de belleza. Ah, tengo práctica de americano saliendo de la escuela. ¡Oh! ¡Me sales! Peperán vendrá a entrenar antes de la escuela. ¡Ah! ¡Ah! Peperán, he notado que has estado algo distraída. ¿Distraída? Pero no lo comprendo. ¿Galleta? ¡Ay, Galleta! No, 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 gracias. No tengo que decirte que el partido más importante del año es el viernes. Solo quería que supieras que tengo mucha fe en ti. ¿Tiene fe? Sí. Sé que te sentirás muy presionada, pero quiero que te olvides de eso. Tú solo esfuérzate como siempre. El próximo viernes en la noche estarás disfrutando del título señorita Alimentos. ¿El concurso es el viernes? ¡Ay, cómo huele el tiempo cuando estás bordando! ¡Aún me faltan unas perlas! ¿Qué hago? No puedo defraudar al equipo. Pero tengo que ganar el concurso. El concurso es un asco. ¿Pondrás vaselina en tus dientes? ¡Ay! Eso no es divertido. ¿Qué? No se trata de diversión, sino de no ser uno de ellos. Reconócelo. Tendrás que renunciar a algo. No puedes estar en dos lugares a la vez. Presentando a las preciosas chicas Granero. Va para allá, a cambio. Después de todo, mañana será otro día. Necesitan pateador, a cambio. Entendido. Vas a hacer el desfile en traje de noche. Envíala ahora, a cambio. Pearson, es el último gol de campo. Ahora todo depende de ti. Pero no te presiones. ¿Ya viene? Tranquila. Aún si fallas, seguirás siendo una chica genial. Presentando a la concursante número 1-6-0, Pepperán Pearson. ¿Pepperán Pearson? ¿Dónde está Pepperán? Pepperán, 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 Pepperán. ¡Qué bien lo hiciste, Pepperán! Antes de nombrar a la ganadora, anuncio la descalificación de la concursante número 1-6-0, Pepperán Pearson. ¿Alguien dijo mi nombre? Oh, entré a este concurso porque quería probar que era una chica de verdad. Pero tal vez ser una chica de verdad es más que caminar como si se tuviera un libro en la cabeza o sentarse en ida. Se trata de hacer lo que una quiere hacer sin preocuparse de cómo se ve. Si por eso no soy una reina de belleza, que así sea. ¡Oh, oh, oh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y la ganadora es... ¡Nelly Lillywine! ¡Esta corona es para todos los que dijeron que mi programa de talento era malo! ¿Quién se está viendo ahora, amigos? No te sientas mal, linda. Hiciste un buen trabajo. Y el programa de talento de Nelly era malo. Pero su padre es el presidente de las empresas Granero. Si yo dirigiera un conglomerado de alimentos, también manipularía los concursos. Está bien. Ya no quiero ser reina de belleza. Las reinas de belleza aburren. ¡Bod! ¿Qué estás haciendo aquí? El equipo va a ir al Palacio del Cerdo. Pensé que tal vez te gustarían unas costillas de cerdo. ¡Claro! ¡Pepi! ¡Puedes usar el vestido! ¡El vestido! ¡Pepi! Últimamente he estado pensando que la vida debería ser como los deportes. Antes del gran juego, ya sabes quién está de tu lado y quién no. Bueno, casi siempre. Tienes mucho tiempo para practicar, para hacer jugadas y desarrollar estrategias. Y más que nada, todos conocen las reglas. Bueno, casi todos. Para mí el séptimo grado tiene toda la tensión del gran juego. Solo que las reglas siempre están cambiando. Por ejemplo, el sábado pasado. ¿Y qué van a hacer esta noche? Yo iré a la casa de Kamalani para la noche familiar. Todo el contorsionista que quieran jugar y más. Deberían venir. Gracias, Milo. Ni de loca iría, pero gracias. Veré a Stuart engrasoso y quesoso. ¿Quieres venir conmigo, Peperán? No quisiera ser el tercer neumático de la bicicleta. Ay, tonterías. Todos somos amigos. Será una cena casual de amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Es el estudiante Craig... 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 Craig Bean. Hola. ¿Qué tal? No te había visto hace tiempo. ¿Cómo has estado, chica? Bueno, pasé los semestrales con buenas calificaciones y voy a enviar una solicitud a la universidad y... Muy bien. Genial. ¿A dónde van? ¡A que son suy grasoso! Vamos a comer algo. ¿Quieres venir? Claro. Hola, Nicky. Hola, Stuart. ¡Peperán! ¿Stuart? ¡Craig! ¡Ay, Craig! ¿Conoces a Craig? ¡Ay, Craig! ¡Ya cállate! ¡Claro que lo conozco! Lo conocí en uno de los entrenamientos. Accidentalmente, mi auto de control remoto cayó en la piscina y le dio una descarga a todo el equipo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? No hagas eso. ¿Por qué no recuerdan esos buenos días mientras Pepper y yo vamos al tocador? Pero fui hace diez minutos. Sí, ya sé. Pero los nuevos inodoros automáticos es algo que tienes que ver. ¡Ven a verlos! ¡Bye! ¡Ay, Pepperán! ¡Esto es fantástico! ¡Como comprar tu primer sostén, pero mejor! ¡Por favor! Solo son unos... ¡Ay! Es tu primera cita y es con Craig, Bean. Nikki, solo somos cuatro amigos comiendo. Tú lo dijiste. Solo es una cena casual y amigable. Mentí. Era una cena de pareja. Escucha, no uso sostén y esta no es una cita. ¡Ocupado! Es noche de sábado, también conocida como noche de citas. Y el modo en que Craig te está mirando parece sonrojado, ¿no crees? Sí, porque nos sentaron junto a la cocina. Si nuestra mesa estuviera más caliente, podríamos empollar... ¡Espere! ¿Sabes, Pepperán? Aún cuando tú no la veas como una cita, tal vez él sí. ¡Ay! No puede pensar que es una cita. Nunca he tenido una cita. No estoy lista para eso. En especial una cita con Craig. Algo como esto requiere meses de preparación emocional y un buen peinado. ¡Ay, cielo, es mi cabello! ¡Un momento! Ahora ve allá y disfruta tu cita. ¡No cuento más! ¡Por fin! Pepper, ¿qué cuentas? Nada. No es muy descriptivo. A esa respuesta le doy un tres. ¿Qué pasa? ¡Que traigan ese pan! Genial. ¿Por qué estás tan tensa? Si no quieres pensar que es una cita, no lo hagas. Actúa natural. Puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! Ah, Pepperán, le estás haciendo señas al frasco de queso parmesano. Sí. ¡Vaya, todo me parece delicioso! ¿Compartimos algo? Ah, claro. Especial para novios, solo tres noventa. Perdón, no, es que no me gusta compartir nada. Perdón por mi miopía social, pero no veo el problema. ¡Exacto! No hay ningún problema. No hay ningún problema. No lo hay. ¡Hola! Pepperán, ¿cómo te fue con Craig? ¡Win Mejro dijo que los vio a los dos andando juntos. No. ¿Están juntos juntos anoche? Creo que Pepperán y Craig son pareja. Por última vez, no somos pareja, solo dos amigos comiendo juntos. Hola, Pearson. Mi banda tocará en Havanot. ¿Quieres venir? Sería fantástico. Ah, claro. Genial. Te veré a las siete. A las siete. Muy bien, la función terminó. Como dije, aquí no hay nada. ¡Contrólate! Pepperán, ¿no entiendes? Es tu oportunidad de aplicar tu teoría. La vida debería ser como los deportes. Ve a ese partido preparada. Estoy preparada. Preparada para que todo sea casual. La noche del sábado tenía tanto miedo de decir una tontería que casi no dije nada. Yo no soy así. Lo último que quiero es empezar a actuar como una tonta. A las siete. Ahí estaré, bombón. No pensaré en eso. Así me gusta. Esta noche no es importante. No llevarás esa ropa, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Tiene que parecer que hiciste un pequeño esfuerzo. Bueno, llámame loca, pero creo que Craig ya te ha visto con esa falda. Cuidado con la niña. Bien, a ver qué pasa. Have a night. ¿Nombre? Pepper Ann Pearson. Vengo con Craig. Craig Finn. Va en octavo grado. No. Pero soy su cita. Me invitó personalmente. Sí, y a todos los demás. Aquí estoy. Leper Ann Ripson. Cinco dólares la entrada, Leper Ann. Craig, aquí estoy. Ya llegué. Genial. La banda donará la cuota de entrada a Greenpeace para causas ecologistas. Cada detalle cuenta. Hubieras traído a Nicky y Milo. Te veré después, querida Pepper. Ah, ¿quieres un chocolate caliente? Podría traértelo. ¿Está listo? Claro. ¡Deprisa! ¡A un lado! ¡Nombre! Soy una tonta. Todos los que conozco hicieron tanto escándalo con este asunto que yo lo creí por completo. No seas tan dura contigo misma. Esto es parte del crecimiento. No estás sola, hija. Estoy segura de que Craig está pasando por las mismas cosas que tú. ¿Y qué debo hacer? Sé tú misma. Haz lo que creas correcto. Ahora que lo pienso, la vida es como los deportes. Si tropiezas y caes golpeándote el rostro, te vuelves a levantar. Aprendes de tus errores. No es que yo cometa errores. Bueno, él fue el que me confundió cuando no tenía intención de... Estoy bien. Hola, Pearson. Hola. Lástima que te fuiste temprano anoche. Sí, tenía que llegar a casa. Quería que supieras que... Yo quería conversar contigo. ¿De verdad? Sí. Bueno, seguro que habrá otra oportunidad. Sí, yo te veré después. Sí. Adiós. Debimos tocar la canción que escribiste para ella, Craig. ¿Para qué si no estaba ahí para escucharla? No te preocupes, Craig. Ya tendrás otra oportunidad. Sí, claro. Tal vez. Como pueden ver, los surcos de una patata frita parecen grandes cañones cuando se aumentan 40 veces. ¡Tarde, tarde, tarde, tarde! ¡Llegó Pepperán tarde! ¡Ah! Muy bien, Dr. Amburton. ¡Es la décima vez este mes! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? Me quedé dormida esperándolos. Te dije que mi mamá me traería hoy a la escuela. Te envié un e-mail, dos mensajes telefónicos y posee una nota en tu blusa ayer al despedirnos. Lo siento, Pepper. Creí haberte dado este recado. Vine temprano a pintar un mural en el techo del gimnasio. Lo llamo hurra por mirar arriba. Damas y caballeros, comienza su flagelo. ¿Qué? Siento llegar tarde, señor. Siéntate ahí. Hola, soy Pepper. Lo siento, es que tu mano es muy pequeña. Soy Jesse Strong. Me transfirieron aquí. Ah, del reform... ¿Escuela? Así que debemos identificar varios organelos dentro de las células. Citoplasma, retículo endoplásmico. Muy básico. Ah, sí, sí. El currículum de plástico. ¿Qué tal? Oigan, estamos en medio del martes y jueves camino al viernes. Estoy emocionada. ¿Por qué? Es el estreno de Hagan Espacio para los Mutantes. Las explosiones, los mutantes, los números musicales contagiosos. ¿Iremos? Ay, lo siento, Pepperán. Es que tengo que terminar la sinfonía que estoy componiendo. Y yo soy el anfitrión de la fiesta. Trae tu propio medio. Oye, Pepperán. ¿Tienes pensado hacer algo esta tarde? ¿Quieres que salgamos? Ah, sí. Puedo mostrarte el pueblo. Muerte cerebral, grasoso y quesoso, la carne floja, el basurero atrás de la tienda de juguentes. Ah, solo fui transferida a esta escuela. He vivido en Hazelnut toda mi vida. Porque no te muestro uno de mis lugares favoritos. ¿Este es tu lugar favorito? Me gustan los libros. Dicen que el conocimiento es poder. ¿A ti te gusta leer? Claro, dibujos greñudos, megapatinaje popular. Oh, y los libros, gira la página, enfrenta tu destino. Pepperán, te aseguro que eso quedó atrás de ti. Dickens, Pepperán, Dickens. David Copperfield. Ah, oh, ¿se trata del oscuro y misterioso ilusionista? No. No, cómpralo, te gustará. Ay, la fila es muy larga. Bueno, lo compraré en la próxima feria de libros. ¿Qué? Porque espera, toma, considerame la feria de libros. Pero, ¿cómo es que tú...? No había fila. ¿Entonces Darwin dijo que el más fuerte era el que sobrevivía? En realidad dijo que la especie más fuerte, más lista y más adaptable no solo sobrevivía, sino que seguía evolucionando hacia algo mejor. ¡Mira! ¡Refrescos en extinción! Lo siento, se acabó todo, niñas. Regresen mañana. ¿Essi? Oye, mira quién tiene raspados. Nosotras, esa pareja decidió que ya no tenía sed. Hola, Pepi. Mamá finalmente nos trajo ese pan de ajo que... ¡Effy shrunk en mi casa! ¿Tú y Mus se conocen? ¿Sabes de qué escuela me transfirieron? La elemental de Hazelnut. Hace una semana estaba en quinto grado. ¿Quinto grado? ¿Cuántos años...? Tendré nueve en un mes. ¿Por qué Mus y yo gritando? El recreo puede ser un momento mágico y feliz, Peperán. También puede ser fuente de incidentes desafortunados. Nietzsche mejoró la teoría de Darwin con la idea de la voluntad para el poder. Básicamente dijo que el más fuerte no quiere solamente sobrevivir, sino también quiere poder sobre otros. Ajá. También desarrolló la idea del superhombre. ¿El hombre de acero? No, el concepto filosófico. Para Nietzsche, el superhombre define su propia moralidad. Correcto e incorrecto, bien y mal, son mucho más complicados que... Hola, mi pequeña Peperán. ¡Oh, eso es tan lindo! Tienen una fiesta de té. ¿Quién es tu nueva amiga? Soy Effy shrunk. Peperán me dijo que trabaja en el centro comercial vendiendo ropa. Pues, sí. Fue la hija mayor en su familia. ¿Cierto? Sí, es cierto. Me entiendo que tiene varios años divorciada. ¿Conserva su apellido de casada? Creo, creo que... Tengo que lavar. Es simpática. ¿Qué estás haciendo? Estoy... Limpiando tu casillero. Me apoyé en él. ¿Vienes? Invito al almuerzo. Toda la acera, Noah. Toda. Oye. ¿Qué están haciendo? Peper lo sentimos, pero Effy es una... abusiva. Effy, ¿una abusiva? Ay, por favor. ¿Piensas que tienes amistad con un abusivo? Estas son las señales de advertencia. Oigan, por favor. No, por favor, Peperán. Abre los ojos. Mis ojos están bien abiertos. Y veo a dos de mis amigos demasiado ocupados para salir o ver una película, pero con suficiente tiempo para criticar a mi nueva amiga. Me parece que su actitud da pena. Effy es mi amiga. Y a diferencia de ustedes, yo no abandono a mis amigos. ¿Ah? Las filas largas tienden a desaparecer cuando está tu amigo. Las personas se acobardan cuando está tu amigo. Tu amigo constantemente tiene mucho dinero para almorzar. Te he dicho chocolate caliente. Estaba frío. Pero si lo herví. Effy, ¿eres abusiva? Sí. ¿Dalletas? ¿Cómo crees que conseguí esos raspados? Ese paseo por la bolsa de valores, los autos extra rápidos en los mini autos. Peperán, ¿recuerdas la teoría de Darwin? ¿Recuerdas a Nietzsche? ¿La supervivencia del capaz? Yo soy la más capaz. Cuando te conocí, era sencilla y débil. Te elegí para compartir el secreto. Puedes tener lo que quieras y te apreves a tomarlo. Tómalo, Peperán. Camarero, creo que debería preguntarle a mi amiga si desea algo. Sí, sí. ¿Tú deseas algo? Sí. Cocoa caliente. No chocolate. Cocoa. Ahora. ¡Oye! Hagan espacio para los contactos. ¡Mira esa fila! ¿Que no te he enseñado nada? Oh, sí, lo olvidé. Nos temen. Oigan, ¿qué hacen aquí? Esperándote. Te debemos una disculpa, Peperán. Estábamos tan ocupados con nuestras tareas artísticas que no vimos que te hacíamos a un lado. Amigos, gracias. Amigos, gracias. Amigos, muévanse. Jefe, no iremos a ninguna parte. Hemos esperado en esta fila dos horas a Peperán. Ah, pequeña. Pequeña, alguien tan lista no debería ser tan tonta. Aquí va el empujón. ¡Alto! Efi, se acabó. No es justo. Es la naturaleza, Peper. Darwin. Efi, no eres un león. Y no somos antílopes. Las leyes de la selva no se aplican en séptimo grado. No eres la más capaz. Solo eres abusiva. Y es hora de que evoluciones hacia algo mejor. Evoluciona, Efi. Evoluciona. Ah, en eso me he convertido. En una matona, quitándole su dinero a los débiles y temerosos. Esta no soy yo. Debo evolucionar. Sí. Mamá. Efi, linda, el resultado de tu examen de admisión llegó y ganaste la competencia. Serás la estudiante más joven de la universidad. Y el año próximo, la abogada más joven. Bueno. Al menos aprendí mi lección. La intimidación es un pasaje de ida a Villatón. Ah, Peper. ¿No merezco quedarme porque aprendí una lección? ¡No! ¡Al final de la línea! ¡Antigua abusiva en entrenamiento! ¡No! Oye, Peper, espera. Pero, ustedes estuvieron aquí dos horas. No sabemos. Pero también sabemos que tú no dejas a tus amigos. Gracias, amigos. Saben, es curioso. Yo pido que exploren las posibilidades que este día les ofrece. Y más que nada, tengan la mente abierta. Peperán, no entiendo qué tienes contra el día de las carreras. Ay, ¿qué te parece el hecho de que eres aburrido? Ni siquiera tienen un científico ganador del premio Nobel aquí. Sí, pero mira lo que tienes. Vaya, sí, manzano. ¿Quieres hacer tu propia sidra? ¡Eso es! ¡Muy bien! Peperán, ¿por qué crees que el señor Finkey nos hizo esos exámenes de vocación? ¿Para evitar que notáramos su espantoso peinado? No, porque quiere mostrarnos los trabajos nuevos y emocionantes que se ajustan a nuestros intereses. Para mí se trata de explorar por qué clase de arte quiero ser conocido. Impresionismo, postmodernismo, satira política a través de vidrio soplado. Y aunque me inclino definitivamente hacia la carrera de concertista de violín, siempre ha habido algo en el sello que en verdad mueve mi metrónomo. Dile eso a la tuba, señorita, porque yo ya sé lo que voy a hacer. La inventora está adentro. ¡Lo logré! ¡El pez dorado instantáneo de Ferio que no muere cuando lo llevas a casa! ¡Sí, estoy destinada a ser directora de escuela media! Ahora recuerden, muchachos, estas carreras han sido elegidas especialmente para ustedes por medio de la computadora. Es broma, ¿cierto? ¿Sabes lo que dicen, Pepe? Las computadoras no mienten. Eso es cierto. Mi computadora madre dice que tengo el peso perfecto para mi estatura. ¿Corredor de bolsa? ¿Corredor de bolsa? ¿Qué es un corredor de bolsa? El que vigila cuánto dinero valen las compañías. Aconseja a los clientes cuánto comprar, vender y comerciar con acciones de varios negocios esperando que tengan un beneficio. ¡Oh! ¿Corredor de bolsa? No te desanimes. Debe haber una razón por la que fueron elegidos para esos trabajos. Todos debemos darle a este examen una oportunidad. Disculpe, señor Pinky. Creo que me entregó el resultado de Sheld MacLean por error. ¿Quién dijo mi nombre? ¿Quién? Lo siento, Nicky. Esos resultados son los tuyos. ¿Carnicera? ¡Ni siquiera como carne! Ahora que ya todos tienen una carrera, su trabajo es pasar tres horas al día durante la siguiente semana conociendo y adaptándose a su futuro. Mi vida es peor que basura. Es el desperdicio líquido que sale de la bolsa de basura y te ensucian los zapatos. Oye, ¿estás destinada a ser directora de escuela media? ¿Podrías esforzarte por ser la mejor? Karma, eso es lo que es. Bueno, cielos, haces un pequeño comentario acerca del cabello de alguien y... Es como Nicky dijo, dale una oportunidad, piensa en los cambios positivos que podrías hacer. ¿Como ponerle 10 a mis amigos? ¿Como arreglar cosas en la escuela en lugar de quejarte de ellas? Es tu destino. Puedes hacer la diferencia. ¡Buenos días, Nicky! ¡Person! ¡Maravilloso! ¿Por qué has venido esta vez? ¿Por alterar las clases? ¿Por bombas apestosas en la escuela? ¿O acaso estabas silbando sugestivamente a los muchachos del equipo de lucha? No. Bueno, sí, pero no vine por eso. Mi examen vocacional dijo que yo seré directora de una escuela media. Vaya, vaya, vaya. Con las palabras inmortales de una joven diva en entrenamiento, ¿no es idónico? No, escucha, si crees que vas a poder desplaz... Señor Jiki, tengo un aviso de un código 6 en el auditorio. ¡Person, quédate aquí! Y si en algo valoras tu vida, ¡cierra la puerta! Ya te lo dije, mi departamento de música no tolerará más tus interrupciones. A mí me importa muy poco el ensayo de tu pequeña banda. El club de teatro reservó hace meses el auditorio. ¿Con quién? ¿La feria de reservaciones? Tal vez puedas darme su número y así podría ser que te cierren tu gran boca. Un momento, ya basta. Es evidente que ha habido una confusión. Sugiero que arreglemos esto en nuestra forma usual. Ya conocen las reglas. Tres encuentros, sin joyas y sin golpes bajo el cinturón. ¡Alto! ¡Ya fue suficiente! Escuchen, es evidente que ambos son personas apasionadas que quieren traer cultura a una escuela. Que si no, sería inculta. Si dejaran de pelear y enfocaran esa pasión hacia algo constructivo, tendríamos los mejores departamentos de música y teatro de toda la ciudad. Owen, es como si me viera de un modo diferente. Y yo a ti, cabrón. Y yo a ti. ¡Lo lograste! Ser directora es genial. Nicky tenía razón. Carnes carnotas. Equivocada. Nicky, linda, ¿te sientes bien? Sí, continúe. Bueno, como ya te demostré, es el trabajo de un carnicero rebanar los cuerpos de los animales en grandes cortes para vender. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Tienes carne para asar, la falda de res, pierna de cordero, manos de cerdo y mira, un cargamento de lengua de res. Nicky, ¿te encuentras bien? ¿Te dolió? ¿Pudo ser peor? Por suerte, una pila de carne amortiguó mi caída. Nicky, sé que es difícil, pero esta será tu carrera. Entre más pronto la conozcas, más pronto empezarás a disfrutarla. Bueno, mírame, me gusta todo de ser directora de escuela. ¿Por qué permito que un examen me distraiga de estudiar música? Mozart nunca trabajó en finanzas y Millie y Vanille nunca cantaron realmente. No estás hablando como la Nicky que conozco, la Nicky que me dijo, lo importante es que le demos a este examen una oportunidad. ¡Ay! Y Milo, estoy segura de que él comprendería mi pena. Compra, Morty, tienes que comprar ahora, entiende, el pescado es el futuro. Chicas, no van a creer esto, pero en realidad tengo tacto para elegir los números. Ya tengo 16 clientes. Nicky, gracias, es el mejor examen que he hecho. Ay, Milo, seguro que exageras. Hola, cielo. Papá, ¿qué haces aquí? Tengo cita para ver a Milo, ya que la escuela de carnicería va a ser más barata que la amiga Ivy. Tu madre y yo tenemos más efectivo para jugar con él. ¿No crees? ¡Ay! Trampolín. Patinaje. Compra, vente, finge que tienes una mala conexión. No puedo seguir, Pepperan. Lo intenté y... ¡Fallé! Lo dije, la palabra F. Pero, Nicky, has ido tan lejos. No puedes renunciar ahora. No tendría que renunciar si esto fuera un sueño. ¡Eso es! Por favor, dime que esto es un sueño. Por favor. Nicky... ¿Sí, Pepperan? Tienes grasa de cerdo en el cabello. Tranquila, Nicky. Mi carrera tampoco va muy bien. Cinco, cuatro, tres. Esta noche, en el segmento que está bien con los niños de hoy, tengo conmigo a Pepperan Pearson. Esta joven motivada ha usado su tarea de la semana del día de la carrera para mostrar a otros que pueden hacer la diferencia. ¡Qué arrogancia! Los tres cochinitos están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos en pijama. ¡Oye, ya deja de llorar! ¿Quién dijo eso? ¡Qué lástima que tendrás que picar carne por el resto de tus días! Moliendo y picando, moliendo y picando, moliendo y picando. ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? ¡Cállate, cállate, cállate! Nicky, tienes que controlarte. Lo siento. Es que... La atención... Y las burlas de los cerdos... Nicky, creo que no estás hecha para este trabajo. Pero el examen vocacional dijo que debía estar aquí. Debes hacer siempre lo que tú quieras hacer y ser lo que tú quieras ser. ¿A quién le interesa lo que una computadora diga? ¿En serio? Mi examen vocacional dijo que yo debería ser concertista de violín. Habría sido terrible. No tengo oído para la música. Adoro el mundo de las carnes. ¡Es mi pasión! Y al final no significa eso más que un examen. La, 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 la. ¿Qué ocurre? Los días de corredor de Milo terminaron. Todos mis clientes están en la pobreza. Pero no es mi culpa. Siempre dije que dar consejos era como arrojar una moneda. ¿Cómo? Cuando me pedían un consejo, arrojaba una moneda. La moneda es la culpable. Al menos tu trabajo funciona mejor que el mío. ¿De qué hablas? Dijiste que te encantaba ser directora de una escuela media. Bueno, no todo. Beberán, debes adorar el séptimo grado. Como directora que serás, estarás en la escuela mediodía tras día, año tras año, hasta tu retiro. ¿Qué será cuándo? ¿En cuarenta años? ¿Medio siglo? ¿Te verán? Uh, hola. Creí que esos exámenes nos guiarían en la dirección correcta. No hay razón para vivir o morir por esos resultados. Lo importante es que abriéramos los ojos a nuevas posibilidades y eso es lo que hicimos. Vaya, estar en un trabajo que odias debe ser lo peor. ¿Pueden imaginarlo? Esto es culpa de Pearson. Me engañó solamente porque es mala. No me importa, Gerber. No me importa. No, no me hagas volver. No quiero volver al trabajo. No. Muy bien, estoy bien. Bienvenidos a Amigos Anónimos de los Amiguitos Reyes. Oh, cienos, ¿qué hora es? Ya es tarde. Oh, deja el pollo en el horno. Yo ya estoy muy cansada. Por favor, estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Si Pepper Ann finalmente está lista para hablar, debemos escucharla. Adelante, linda. Mi nombre es Pepper Ann. Hola, Pepper Ann. No he tocado a un amiguito relleno en tres horas, nueve minutos y cuatro segundos. ¡Oh! ¡Bien, Pepper Ann! ¡Bien, Pepper Ann! Todo comenzó hace unas semanas. Hace unas semanas. Oh, solo eso faltaba. Estaba unos locos obsesionados con muñecos rellenos invadiendo nuestro pueblo y quitándonos el lugar en grasoso y quesoso. Apuesto que el amiguito relleno Mik Mokko se vendería por mil dólares en Sotheby's. Es raro que la gente esté dispuesta a gastar tanto dinero en guisantes. Pero nadie donará el precio de una taza de café para adoptar a un delfín ambiente del océano Atlántico. Estoy bien. Pero Tina, somos gemelas. ¿No debería ser también alérgica a la mostaza? Adivinen, ¿quién les trajo algo especial a sus niñas especiales? Sé que no les entusiasman estas cosas, pero las vi en el centro comercial y me gustaron tanto. Genial. La mujer tundra necesita con quién entrenar. Mi nombre es Gina Gingham. Si conoces alguna canción, seguro me gustaría cantarla. ¡Ay, por favor! ¡No te asustes! Mamá me compró esto y no tuve corazón para decirle que era tonto. Voy a ir al festival de los amiguitos rellenos y se los regalaré a un niño. Los veré en muerte cerebral. Mi mamá una vez me compró calzoncillos. Recuerda esto, Nikki. La ropa interior es un obsequio que nunca sobra. ¿Eh? ¡Hurra! 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 ¡Ah! ¡Qué niña tan tierna! ¡Escúcheme! El marco matador original tiene capa roja y esta es marrón. Si estás tratando de estafarme... Hola, niña tierna. ¿Qué te parecería si... ¡Aprá, mujer! ¡Yo llegué primero! ¡Oh! ¡Por piedad! ¡Es cierto! ¡No juegues conmigo, Mirna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta gente está loca! Lo sé. ¡Ay! Ofrecer un poco de cambio por una Gina Gingham en perfectas condiciones... ...yo puedo ofrecer más que cualquiera de esas amas de casa. ¿Cuánto quieres por ella? Llámame si cambias de opinión o si tú y Gina quieren ir a la casa a disfrutar de la piscina. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué haces, pequeña Moose? La mujer Tundra debe mantenerse en forma. Nunca se sabe cuando Thorongielo y su grupo de malhechores atacarán. Pero mira, un saco de gimnasio es mucho mejor para entrenar y es blanco. Como las bolas gigantes de nieve que la mujer Tundra tendrá que... ¡Ah! ¡Fatear! Retiraré esto de tus manos. No tan rápido, Pepe. Quiero dos sacos. ¡Hecho! Ustedes dos van a darme grandes ganancias. Finalmente podré comprarme el casco pintado que siempre quise. ¡Hola, Pepe. ¡Soy Tina Kingham! ¡Y te quiero! ¿Saben? Son muy lindas. Alguien me obligó a pasar la tarde derrotando a Niki en los videojuegos... ...una y otra y otra y otra... ...y otra vez. Disfruta tus pequeñas victorias, Milo. Es lo único que tienes. Estoy bien. ¡Ah! ¡Amiguitos rellenos! ¿Qué le ven a esas cosas? La locura ha creado una demanda increíble. Si puedes encontrar amiguitos rellenos baratos, costarán cuatro veces su valor. Pero aún así, semejante mercado inflado sin ninguna base es una inversión arriesgada. Pronto se derrumbará. Tienes razón. Los amiguitos rellenos solo son una moda. En cambio, la ropa interior no tiene fin. Tina, Gina, ellos son Willy Botas Grandes, Sofí Sofá y el Sofá de Sofí Sofá. Si son gentiles, tal vez lo comparta con ustedes. ¡No lo haré! Deberíamos llamarla Sofí Egoísta. Pepe, no estás bien. ¡Ah! ¡Saca esa cosa agoteante de aquí! ¡Los puedes arruinar, Musk! ¡No se da cuenta de lo valiosos que son! ¡Oh! ¡Son tan lindos! Bien, aquí están Henry Jaloneo, Bucky Orejas Grandes, Tifi Tiradero... Pepe, ¿estás haciendo tu tarea? Sí. Scotty Escocés, Mónica Mofletuda... Pepe, ¿ya te bañaste? Sí. Timmy Tractor... ...y Jessica Jícaras. Pepe, ¿ya estás en la cama? ¡Sí! Pepe Eran, ¿por qué estás dormida en el sofá? Mamá, escucha, estoy escasa de fondos y me preguntaba si podrías adelantarme un poco de dinero. Acabo de darte tres semanas adelantadas para que pudieras comprar ese casco pintado que siempre has querido. No te lo habrás gastado en esos sacos rellenos, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! ¡No! Espera, no quiero que desperdicies tu dinero en... Mejor me voy a la escuela. ¡Pero si son las seis y media de la mañana! Es noche de liga en los bolos y mamá y Dirk me dieron mi cena favorita. ¡Dinero! ¿Vamos a grasoso y quesoso, chicas? Parece que alguien ya tuvo su parte de grasoso. Yo no puedo. Es el cumpleaños de Sara Salmón y ha estado un poco deprimida, así que le haremos una fiesta. ¿Qué no fue ayer? ¡Ayer fue el cumpleaños del sofá de Sophie! ¡Te agradeceré mucho que no los confundas de nuevo! Pepperán, sé que los amiguitos rellenos tienden a incrementar su valor, pero ¿no crees que has llevado esto demasiado lejos? Los puedes reducir esto a signos de dólares. Solo me faltan dos amiguitos para completar mi colección. Solo necesito a Betty Barbacoa y a Mick Monko y seré la reina de los amiguitos rellenos. ¿Me oíste? ¡Soy su reina! ¿Cómo pudiste comprar tantos muñecos? El primero fue gratis. Aquí hay algo que deberías intentar. Un grupo de apoyo para personas como tú. Amiguitos rellenos, grupo de apoyo. Nuevo cargamento de Betty Barbacoa. ¿A quién intenta engañar, señor? Estos son Megapatines 2000 y valen mucho más dinero que eso. Tú decides. Veinte dólares es mi última oferta, niña. Volveré por ellos. Cuando lavas mi ropa es como una oración. ¡Hola! ¡Ve a casa de tu tía Jenny! Tu hermana está perdiendo el control y tengo que detenerla antes de que haga una locura. Sí. ¡Ay! ¡Todo que ya venció a Betty Barbacoa! Tal vez quieras comprar a Stanley Salsero. Ya tengo a Stanley Salsero con y sin Estela tatuaje. ¡Ah! ¡Standy Salsero! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Soy una de sus mejores clientas! Escucha, linda. Los negocios son los negocios. El centro comercial va a cerrar, así que vete. ¡Ay! Este aún no está en mi colección. Atención, compradores. El centro comercial ya está cerrado. Momentos preciosos. Cerrado. ¡Mikmoko! ¡Mikmoko! Me di cuenta que estaba atrapada en un carro de montaña rusa sin frenos, apenas viviendo de la compra de un amiguito relleno a otra, en una carrera ciega hacia un destino... Nadie quiere una reina del drama, Pepi. Bien. Y fue cuando decidí venir aquí. Mírenla. Pueden ver cada gramo de dolor y sufrimiento que esas muñecas han ocasionado. Ah, en realidad bebí veintiséis vasos de agua. Por el corredor a la izquierda, en la puerta, hay unos labios tintados. Juguetes para niños. Me enorgullezas, Peperán. Sí. En verdad se siente bien el saber que cientos de niños necesitados tendrán alegría con mis amiguitos rellenos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es la reina ahora, tonto? ¿Quién? ¿Alguien va a la cuarta y se coña? ¿Eh? Vamos, alguien tiene que ir. Lanzo mi marina y destruyo a la tuya en el Océano Atlántico, en el Pacífico y en el Estrecho de Bering, lo que significa que yo gano. ¡Aaah! ¡No es justo! ¡Es Personia, el reino más poderoso! ¡Hemos derrotado a Milo por duodécima vez consecutiva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sus perdedores limpian! Pepi, por favor, ¿podrías tranquilizarte y dejar de saltar en el sofá? ¡Oh! ¡Es que Personia ha derrotado a Milovaquia por duodécima vez consecutiva y... Tal vez pueda tener muebles bonitos cuando vayas a la universidad. ¡Oh! Lo siento, mamá. Ahorraré mi mesada para repararlo. ¿Me puedes aumentar la mesada? No era mi intención reprenderte, cariño. Es que tengo muchas cosas en la mente. ¡Puedes hablarme al respecto! ¡Soy tu niña pequeña con grandes orejas! Recibí una llamada de mi antigua compañera de colegio, Marion Cornwallis. Vendrá a visitarnos la próxima semana. ¿Lo ves? ¿No te sientes mejor? Si alguna vez necesitas hablar de... ¡Espera! Marion Cornwallis. Cornwallis, conozco ese nombre. Bueno, es la conductora del programa de televisión, Esa Casa Encantadora. ¿Recuerdas? Vimos el episodio en el que recorre el castillo de Mick Moco en Hoboken. ¡Oh, sí! Mick Moco tiene 36 baños con un tanque de delfines en cada uno. ¡Quiero un tanque de delfines! ¿Qué? El asunto es que ella es una exitosa y gran celebridad de la televisión que viaja a las casas más hermosas del mundo. ¿Qué va a pensar de nuestra casa? ¿Qué tiene de malo nuestra casa? ¿Le hace falta un tanque de delfines? ¡Pero es hermosa! ¿Y qué? Tú eres creativa. Pon un poco de pintura en los muros, arroja unos pañuelos desechables en latas de sopa y se verán como nueva. ¡Es una idea maravillosa, Pepi! Menos la parte de las latas de sopa. ¡Voy a hacerlo! ¡Wow! Nunca creí que esta casa vieja se viera tan linda. ¡Buen trabajo, mamá! Estoy segura de que Marion quedará impresionada. ¡Es ella, Pepi, erguida! Por favor, hazte tus zapatos. ¡Marion, te ves maravillosa! ¡Lidia, han pasado años! ¡Ay! ¡Mira a esta preciosa jovencita! ¡Y a una adorable ni... ¡No! ¡Creatura! Y recuerdo cuando solo eran promesas en los ojos de su papá. ¿Qué significa eso? ¡Oh, niñas, ya váyanse y diviértanse mucho en el cine! ¡Ay, Lidia! ¡Me encanta lo que has hecho en este lugar! ¡Es tan cálido, agradable, familiar! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y recuerdas cuando Wally Whittle se sentó en la escalera de tu edificio llorando porque decidiste casarte con Chuck? ¡Ja, ja, ja, ja! Wally Whittle no tenía idea de que estaba interesado en mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Lidia, esto es maravilloso! ¡Eres una cocinera fantástica! ¡Tus hijas son preciosas y tu casa es encantadora! ¡Me gustaría presentarte en mi programa! ¡Oh, claro! ¿Pero nuestra humilde casa? Creo que sería un segmento grandioso. Lo llamaremos Casa Pequeña, Corazón Grande. ¡Sí! Conduzco mi brigada de elefantes por los Alpes y tu base secreta es mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gano de nuevo! ¡Los perdedores limpian! Deja de avergonzarme, Pepper. Como si no fuera bastante malo que me ganes repetidamente en este tonto juego. ¡Vas a vivir el sueño de mi vida! ¡Salir en televisión! ¿Qué? Tu sueño es estar en Mágicos Guerreros de Narn, no en un programa aburrido que te dice cómo hacer que la plata brille. Puedes recibir una invitación a Mágicos Guerreros de Narn así. Si conoces a alguien. Ahora, si tu programa de decoración fuera hecho en mi casa, yo podría pasar casualmente con mi toga llevando mis herramientas místicas. ¿Aquí? Sí, Milo, el programa se llama Esta Casa Encantadora. ¿Y? Y bueno... No, no, no. Tenemos otra habitación. Te presento el Salón Terciopelo. ¡Vaya! ¿Por qué desperdiciamos todo ese tiempo en tu habitación sucia? ¿Juguemos aquí? No, Pepe. No puedes entrar en el Salón Terciopelo. Está prohibido. ¿Qué? ¿Por qué? Es para ocasiones especiales. ¿Qué ocasiones especiales? No hemos tenido ninguna. ¿Has vivido aquí desde los tres años y nunca has puesto el pie en esa habitación? ¿Ni en tu cumpleaños? ¿Navidad? No. ¿Ni cuando ganaste la categoría de tercera dimensión en la Feria Juvenil a pesar de las probabilidades? No. Pues no me parece correcto. Mamá sabe por qué no me deja entrar y la respeto. Los padres tienen sus peculiaridades y esta es la de mi mamá. Ayúdame con esto, ¿sí? Me alegro que mamá no tenga esas peculiaridades. Ella jamás se enloquecería por una tonta habitación. No, 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 no. Es el tipo de mueble que yo ordené. Mamá, ¿qué haces y nuestras cosas? Esos muebles eran muy escuálidos para aparecer en televisión. Mira esos muebles. Son tan elegantes. Es demasiado. ¿Cómo pagaremos esto? Son alquiladas, pero solo para el programa. Así que apreciaría que no trajeras a tus amigos hasta que termine el rodaje. Vi un depósito grande por estas cosas y no quiero arriesgarme. Y no patines en la casa. Sí, los albañiles están aquí. Mamá decidió que necesitábamos una chimenea. ¿Qué? No, el papel tapiz lo terminaron ayer. Por cierto, uno de los obrenos es muy atractivo. Pepe, traje a alguien para que vea tu habitación. Nicky, luego te hablo. Pepe, el es Tadius, nuestro decorador de interiores. Va a ayudar a arreglar un poco tu habitación y está de acuerdo en hacerlo sin cargo. Eso significa gratis, así que no seas grosera. ¿Cómo estás, Ana? Dime, Tadius, ¿qué opinas? Los muros hablan con Tadius. ¿No los escuchas? ¡Ayúdanos, Tadius, ayúdanos! ¡Es horrendo! Pero Tadius puede solucionarlo. Tendremos que hacer un remodelado completo. ¡Pero a mí me gusta mi habitación así! Y bien, ¿qué clase de estilo tienes en mente? No lo sé, algo que vaya con la personalidad de mi Pepe. Después de todo, es su habitación. Algo que sea femenino, elegante, tierno y rosa. A Tadius le agrada. ¡Odio este plástico! ¡Mis piernas están sudando! Es para que el sudor de tus piernas no arruine la tapicería. ¿Dónde está la soda? Tadius tenía que redecorar el interior del refrigerador debido a las puertas de cristal. Naturalmente, la comida debía hacer espacio para las flores. ¿Quieres una flor? Tadius, ¿quién puede dejar de gritar, por favor? ¿Qué le pasó a mi habitación? Parece como si una muñeca hubiera vomitado en ella. Tadius pensó que la transición sería más fácil si la hacíamos mientras dormías. Oh, y ponte estas pantuflas antes de pisar la alfombra. Pero... ¡Póntela! ¿Dónde está el televisor? ¿Cree que solo había sido una pesadilla? ¡El televisor no le hace daño a nadie! ¡Y la filmación es hoy! Quiero que todo esté brillante para cuando Marion llegue. Puedes ver la televisión con Musa en el cobertizo. ¡Olvídalo! Voy a ir a casa de Milo, donde no tengo que preocuparme por arruinar el raso. No importa lo que sea eso. Pero vuelve a las cuatro para estar listas para la filmación. ¡Un juego más, por favor! ¿Sí? Milo, es aburrido. Siempre gano. ¿A qué tienen, niños? ¿Quieren tartaletas de limón? Pienso prepararlas cuando cocine para la boda de Henrietta Lebowitz. ¿Qué opinan? Gracias, mamacita. Tendré que venderlas al doble. Nadie pone reparo en eso. ¡Toda, por favor! ¿Otro juego? ¡También yo! ¡Gracias! La emoción se fue. Juguemos fútbol interno. A menos que quieras jugar en el salón terciopelo. ¡Juguemos fútbol! Confiesa, Milo. ¿No mueres por entrar en esa habitación? No. ¿Camisa o piel? ¡Allá va, Pepe! ¡Allá va! No, 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 no. ¿Qué? ¡Pusiste un pie en el salón terciopelo! ¡Estamos arruinados! ¡Ay, por favor! ¿Quién va a saberlo? Esta historia continuarás. Milo, ¿Peperan? Lo sabe. Tiene ese radar de mamá y lo sabe. Milo, ¿no crees que tomas esto demasiado en serio? Dile que yo lo hice. ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? ¿La reina de España? ¿No estás autorizada a entrar en esa habitación más que yo? ¡Ustedes no! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! Te dije que corrieras. ¡Ve con Nicky! ¡Ahí estarás a salvo! ¿Puedes creerlo? Una habitación en la que nadie puede entrar. Es como el salón rehusado. Pero los únicos rehusados son ellos. ¡Ay, Nicky! ¡Qué ocurrencia! Muchas gracias por invitarme a comer, señores. ¿Puedo ayudarles en algo? Bueno, supongo que puedes poner la mesa del comedor. ¿Quieres que te enseñe? Creo poder hacerlo sola. Pepe, no olvide que eres alérgica al rábano. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la vajilla china pintada a mano por las monjas del Himalaya en el siglo XII. Solo se usa si el embajador francés o el líder en el parlamento vienen de visita. ¿Qué ocurre aquí? Lo siento, es tan bonita que pensé... Oh, Pepe, si usamos la vajilla china a diario, entonces no tendremos nada que usar en ocasiones especiales que rara vez se presentan. Por eso usamos plástico reciclable. Contorcionista. Pepe Rahn, hola. ¿Quieres venir a jugar, loco congue, en mi estación 8000? De acuerdo. Seré la jugadora uno. Oye, esto es lo más fantástico que he visto. ¡Ay, qué está haciendo esa niña en el órgano! Casi arruina es el único instrumento musical que tenemos en caso de que el maestro nos visita. Zenny, sienta. Vestida de verde. ¿Qué tal? Pepe Rahn. No pise el césped. ¿No sabes leer? Dice no pise el césped. Y si la fiesta de la compañía se hace en nuestra casa este año, el césped no estará totalmente verde. Acabo de hacer unas galletas en mi horno mágico. ¿Quieres probarlas? ¿Cómo te atreves a usar la cancha de baloncesto? Nadie puede entrar ahí ni nosotros. Y si finalmente decido comprar un equipo profesional y tengo el dinero, no podría hacerlos jugar en una cancha con la duela usada. No, jamás. Hola, Pepe Rahn. ¡Yo no hice nada! ¿Cómo digas? Lo siento, es que he tenido un mal día. Lo sé, ¿quieres pasar? Vaya, en verdad tiene muchos... ¿Qué son? Gatos. No son míos, pero alguien tiene que alimentarlos. Pientate. Todos en el pueblo dicen que deberían encerrarte. ¿Un dulce? Ay, creo que lo eché a perder. En casa de Milo pisé ese tonto salón terciopelo. En casa de Nicky puse en la mesa la vajilla china. Después accidentalmente toqué el órgano de la mamá de Dieter. Francamente, no entiendo qué les pasa a todos en este lugar. Todos tienen habitaciones perfectamente buenas. Las canchas de baloncesto o césped que se rehúsan a pisar. ¿Ves ese mantel que está ahí? Estuvo en un armario durante 25 años. Lo guardaba para una ocasión especial. Guardaba esto por si algún día Billy McGrawne llegaba a venir. Estos cojines decorativos eran para el príncipe Alberto. Este traje de baño para una fiesta en la playa. Este disfraz era para mi carrera de luchadora profesional. Y esos dulces que te estás comiendo estuvieron en el estante 30 años esperando una ocasión especial. Pero está usando todo ahora. ¿Qué pasó? Un día desperté y el príncipe Alberto estaba muerto. Descubrí que la lucha profesional era un engaño. Y Billy McGrawne... Esa es otra historia. Entonces decidí que todos los días son ocasiones especiales. Y empecé a usar mis cosas. ¿Quieres ver fotografías de cuando buceaba en la gran barrera? ¡Ay! Tengo que irme. Es hora de la filmación. ¿No quieres llevarte unos gatos? ¡Bien! Hagamos una fila gentil y civilizada. Y todos podrán hacer un recorrido rápido por el Chateau Pearson antes de la filmación. Todos deben llevar pantuflas de papel y cubiertas corporales. ¡Sin excepciones! Pepi, ¿eres tú? ¡Oh, creí que nunca llegarías! ¡Tienes que arreglarte! Me alegra que esto sea temporal. Bueno, era mi intención hablarte de eso. Iba a ser temporal. Pero es tan exquisito que realmente creo que... ¡Madre, no! Bueno, hablaremos de eso más tarde. La cosmetóloga de Tadius te convertirá en una linda muñeca para la filmación. ¡Mamá, espera! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ay, la muñequita puede hablar con su madre después de que la maquillen! No, opines. ¡Ahora es tu turno! El salón fue diseñado por Tadius para combinar el estilo neoclásico y Luis XV. ¿Alguna pregunta? Adoro su biblioteca. ¿Podría tener una sin construir otra habitación? Tadius responderá a eso. En el caso de Lidia no existía una biblioteca. Así que simplemente remodelamos la habitación de su hija pequeña. Esta es una maravillosa isera. ¡Ah, sí! ¡Es fantástico! ¡Yo quiero una! Y así concluye el recorrido. ¡Mamá! ¡Tengo que hablarte de todo esto! ¿Y tus duraznos? Se supone que debes traer varios duraznos en el delantal. Como si acabaras de reunirlos al azar en nuestra huerta. ¡Mamá, no tenemos huertas! ¡Claro que sí! ¡Voy a poner una idea! ¡Basta! ¡Estoy harta de los adultos y sus salones de terciopelo! ¡Oh, tranquilízate, cariño! La vida es para vivirla, no para cubrirla de plástico, ocultarla con biombos de seda, protegerla con vitrales... Tiene toda la razón. He estado recorriendo casas sobredecoradas en las que nadie vive durante tanto tiempo que me emocioné cuando vine aquí a una casa real. ¿Pero no te gusta cómo se ve ahora? Es totalmente preciosa, pero no es real. Lo que hacía tu casa especial, Lidia, no era la tapicería perfecta o el decorado caro. Aunque estos cordeles son divinos. Pero no se trata de eso. Lo que hacía tu casa especial era que se notaba que las que vivían aquí se amaban. La señorita Marion tiene razón. Es lindo tener cosas buenas, pero si tienes que prohibir que tus amados las usen, ¿qué caso tiene? Ay, creo que enloquecí un poco. Estaba tan preocupada por impresionar a los demás que olvidé lo que es importante. Niñas, vayan a ponerse su ropa normal. ¿Y qué hará Tadius con estos? Llévatelos, llévatelo todo y saca mis mascotas viejas y mis muebles de la cochera. La verdadera familia Pearson saldrá en la televisión. La mujer tendrá estar en el programa. ¡Grandioso! Le llamaré a Milo y haré que traiga su colección de ropa sudada por celebridades. ¡No! Hoy, en esta casa encantadora, tenemos a la familia Pearson y su maravillosa casita en Hazelnut. Lidia, tu casa es tan cálida y confortable. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, en realidad es muy sencillo. El hogar es donde está el corazón. Es una filosofía maravillosa. Por favor, continúa. Bueno, primero que nada... Brindemos por esas monjas. ¡Clin, clic! No hay nada en mi casa que mis hijas no puedan usar. Mi carino Agustín, Agustín, Agustín. Quiero decir que es bueno tener cosas lindas para invitados de ocasiones especiales. Buena canasta, Gwen. ¿Pero acaso no todos los días son especiales? No temas arrojarla con todas tus fuerzas. Perdón por lo de tu auto, papá. Olviden el tonto auto. Ligas mayores, aquí vamos. Y en realidad, ¿no creen que la familia es lo más importante? Pepe, ya basta. He conquistado a tus ejércitos. Soy el dueño del mundo por primera vez. No abuses, Milo. ¿Vera? Miligot, llegas tarde. Ay, por favor, niña, no te enfades. ¿Te traje pollo? Cuando los santos, cuando los santos, cuando los santos van marchando, Como quisiera estar con ellos, cuando los santos van marchando. ¡Está aislado! Ten cuidado, cielo. Debo estar soñando. No es un sueño, recógelo. Sin nombres, sin iniciales, sin dirección para devolverlo. Solo un fajo de billetes de uno, cinco y cincuenta. ¡Soy rica! Puedes comprar lo que quieras. ¡Ah, ya sé! Al fin, el cuadro de focia en terciopelo que siempre quise es mío. Hallar ese dinero fue el destino. Claro, es un modo de mirarlo. Pero una niña inteligente como tú no se pregunta quién perdió ese dinero. ¿Yo? ¿Pero qué caso tiene? No tiene nombre ni identificación. A lo mejor era de un joven que necesitaba un pasaje de tren para ver a su madre moribunda. O de una familia intentando solucionar sus problemas. O probablemente sería... Padre, ¿dónde está el pavo de Navidad? ¿Y los obsequios? ¿Dónde está el sujetador de dinero con todo el dinero que te dio tu jefe gruñón para mi operación? ¡Oh, lo perdí! ¡Te odio, te odio! ¡Te odio, cuadro de focia en terciopelo que yo quise! ¡Te odio! ¡Un momento! Ya sé lo que haré. Devolveré el cuadro, recuperaré el dinero y de algún modo encontraré a su dueño. Nunca nadie sabrá lo que... No hay devoluciones, ¡oh, no! ¡Nikki y Milo! ¡Al armario no! ¿Hola? ¿Acepta una llamada por cobrar? ¡De fósil! Sí. ¡Aceptalo, niña! Tu culpa no te dejará por encerrarme en el armario. ¡No funcionará! Hola, Pepe. ¿Y ese ruido? ¿Todo está bien? Pensamos verte en los pidiotas después de la escuela. ¡Canta, canario! ¡Tú sabes lo que pasó! ¡Canta, canario! ¡Canta! ¿Orieron eso? ¿Qué? Estás en el pantano y te hundes rápido. ¡Dos mis amigos se arrojarán una liana! Yo no fui a los pidiotas porque lo olvidé. ¡Ay, Pepe, qué refrescante honestidad! ¡Me hace sentir orgulloso! Aunque parezca sentimental, pienso que esa honestidad es la que hace especial a nuestra amistad. Podemos decirnos cualquier cosa. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Qué es lo que quieren de mí? Solo queríamos saber si te encontrabas bien, Pepe. Cuando la reina de los juegos no aparece en ellos... ¿Qué preocupas? Nos alegramos de que estés bien. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Soy un cubo de fango! ¡Un gran cubo de fango fangoso! Limpia tu conciencia respecto al dinero. Solo díselo a alguien. A mamá, tía Jenny, a alguien. ¿Entenderán? ¡Ay, claro! ¿Entenderán que soy podrida, deshonesta, mentirosa, codiciosa, mala... ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarme encerrado en el armario? Sí, y jamás volveré a tomar lo que no me pertenece. Tome, me dio demasiada servilleta. ¡Para eso me pagan! Tome, señora. Se le cayó esta lata. Recibirá cinco centavos por ella en el programa de reciclado. ¿Qué? Le llamaré a mi abuela. No es nada importante. Es que pienso que no hay nada mejor que una llamada de la nieta favorita... ...para dibujar una sonrisa en el rostro de la abuela. ¡Hola, abuela! ¡Adiós, abuela! ¡Señor! ¡Señor! ¿Ah, quién es? ¡Oh, estos malditos bromistas! ¿Por qué no me dejan tranquila? ¡Dejenme tranquila! ¡Espere! ¡Tengo algo para usted! ¡Tome! Dejó una moneda en el teléfono. ¿Tú me perseguiste todo este tiempo para darme una moneda? Ah, creí que eras una de esas activistas políticas que se dedica a recabar firmas. ¡Oh, no, señor! Mi única intención era devolverle lo que le pertenece. Bienvenidos a un episodio especial de América Rizueña. ¿Saben? A veces cuando estamos buscando algo que nos haga reír, hallamos algo que nos llega al corazón. Hoy, nuestras cámaras están ocultas en un comercio de juegos donde alteramos un juego para reírnos, pero recibimos oro puro. ¡Oh, mira eso! ¡Eres tú, Pepi! No hay moros en la costa. ¿Se marchará con esa pequeña fortuna en monedas? Ni siquiera pasó por su mente. ¡Fuera de cepillo! Vaya, en todos mis años de conductor jamás había visto tanta honestidad y compasión. Para América Rizueña soy... Avery Blake. Buenas noches y buenas risas. Esa no te encabeza la lista de los lugares más honestos de Norteamérica. ¿Su pueblo está en la lista? Sintonícenos el martes. ¿Alguna vez te dije que eras mi heroína? ¡Ay, sí! Esta vez lo digo en serio. ¡Estás en primera plana! ¡En primera! Fuiste el tema en el programa de radio de Denny y Mitri y transmiten desde Tijuana. Que sí es grandiosa y honesta. Una vez me dijo que tenía una pelusa en el cinturón y yo estaba muy agradecida porque fue justo antes de un examen. Una vez cuando tenía mucha hambre me dio su propio trozo de pizza que tenía para comer. Una vez vi a Pepperán alimentando a un cachorrito con un gotero. ¿Está peinada? ¿Está peinada? El alcalde me dará el cascanueces de la ciudad, ¿entiendes? Escucha, ¿a quién le importa lo que piensen de ti? Lo que importa es que piensas tú de ti. Tienes que decir la verdad. ¡Adelante, dila! Y consiganos de poner tus zapatos. Apenas puedo moverme. Uno, dos, juntos, dos, dos, tres, cuatro... Buenos días. Hoy honramos a una de las mejores ciudadanas de Hazelnut. No solo su honestidad inquebrantable puso a nuestro pueblo en el mapa, sino que nos inspira con su entusiasmo desinteresado a hacer lo correcto y bueno. Pepperán Pearson, con gusto te entrego el cascanueces de la ciudad. ¡Dilo ya! En nombre de la tropa de exploradores 651, te entrego Pepperán Pearson el trofeo a la honestidad del honesto Abraham Lincoln. ¡Gracias! ¡Dilo! Gracias, Peter. Mi nombre es Estelle Somers y soy la presidenta de Los Ángeles de Hazelnut de la Liga de Caridad de las Mujeres de Hazelnut. ¡Felicidades, Pepperán! Los Ángeles de Hazelnut te han elegido para ser el primer ángel honorario. ¡Dilo! ¡Auch! ¡Dilo! ¡Auch! ¡Dilo! ¡Auch! ¡Basta! No soy un ángel, ni siquiera me acerco. Esa niña que vieron en televisión no es la verdadera yo. ¡No! La verdadera encontró una gran cantidad de dinero en el centro comercial y ya que no tenía nombre ni dirección, se quedó con él. Así es, se quedó con él y lo gastó. Me pregunto qué habría hecho yo en la misma situación. Yo también lo habría conservado. Ya que no tenía identificación, el dueño tuvo la culpa por perderlo. Doblaste mi halo. Lo siento mucho. Deben pensar que soy una mentirosa, ladrona, tramposa. Todos pensamos que eres humana, Pepperán. Sí, todos cometemos errores. Y nunca debes temer decir la verdad. Pero comprenderás que tengo que recuperar el cascanueces. Me haré cargo de esto, ¿tú entiendes? Por favor, entrégamelo ahora. Oiga, no me miren así. Voy a ganar el dinero que tomé y se lo devolveré al que lo perdió. Cuidaré niños, podaré jardines, donaré sangre una y otra vez, lo que se necesite para solucionarlo. Pepperán, eres nuestra mejor amiga y vamos a ayudarte. Quisiera que nos hubieras dicho de inmediato para ayudarte antes. Gracias. ¿Y en qué gastaste todo el dinero? Dinos. No habrás ido en ese cuadro de fósil en terciopelo negro que siempre quisiste, ¿verdad? ¿Qué? Ah, no. Yo, eh, compré un disfraz de patinadora para Moose. Sí. No vayan a decírselo porque es para su cumpleaños. Oh, por amor al arte, brillo en la oscuridad. Un día van a encontrarme y la verdad surgirá, niña. La verdad surgirá. ¿Oyeron eso? No, ¿qué? Steve, vomitaste en mis pantuflas tres veces esta semana. La cita es en diez minutos, Pepe. Sé que odias ir al veterinario, pero estarás bien, lo prometo. Hospital Veterinario de Heyselman. Creo que mi cabaleón está enfermo. Cambia de color. Primero es verde, luego mire, cambia a café. ¿Peperán? Sí, aquí estoy. Parece que tu gato, Steve, tiene un problema digestivo. ¡Ay, lo sé! ¿Nunca ha metido el pie en una pantufla llena de vómito de gato? Bueno, ¿qué necesita, píldoras? La última vez tuvimos que darle unas píldoras enormes, le decíamos a Steve, vamos, trágatela. Y él como que decía, ¡raau, jamás! Entonces teníamos... Temo que esto es un poco más complicado que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Debo advertirte, le diagnosticamos a Steve una enfermedad bastante seria llamada pancreatitis felina. ¡Steve! ¡No! Debe haber algo que podamos hacer. Bueno, le administramos fluidos intravenosos, pero lo único que podemos hacer es esperar a ver si la inflamación de su páncreas cede. ¿Y si no es así? Tenemos que esperar. Si esto no mejora, es posible que tengas que tomar una decisión difícil. ¿Y qué estás pensando decirle adiós a la mascota de la familia? A veces cuando un animal está sufriendo, el único modo de aliviar su dolor es... ¿Es qué? ¿Desconectarlo? Steve es un gato, mamá, no un tostador. Tenemos que esperar a que Steve se recupere, pero si no, tendremos que... Ya sabes, no le dolerá. Le pondrán una inyección y se irá como si estuviera dormido. ¿Y luego qué? Bueno, vendremos a casa, lloraremos, extrañaremos a Steve y luego después de un tiempo, tal vez tengamos otro gatito, tal vez un perso apeludo que se sentará en tu regazo y se perseguirá la cola y... No, no, ¿qué pasará con nosotras? ¿Qué pasará con Steve? Aquí no dice nada acerca de lo que pasará con Steve cuando se haya ido. Oh, bueno, imagino que Steve irá... bueno, alguna especie de vida posterior. ¿Qué pasará con Steve? Donde tendría unas pequeñas alas de gatito y un pequeño halo y tal vez una pequeña arpa. Por favor, mamá, ¿esperas que crea eso? Tiene garras. ¿Cómo podría tocar el arpa con garras? Creo que estás tomando mi explicación muy literalmente. Pero necesito saber... Ay, Pepe, la verdad es que no estoy segura de adónde iría Steve o qué le pasará si muere. Nadie sabe. Le prometí a Steve que estaría bien. Si tengo que desconectarlo, necesito saber que irá a un lugar agradable. Así que... Dicen que quieren aprender acerca de la flora y la faura. Disculpe, señor Finkey. No es mi intención cambiar el tema. Aprender acerca del origen de la vida es algo fascinante. Pero, ¿qué hay del final de la vida? ¿Alguna vez tendremos una clase de educación mortal? Bueno, todos vamos a morir algún día, ¿cierto? Es lo que ocurre. Claro, todos tenemos grandes sueños de ir a la escuela superior y usar maquillaje. Pero no importa para qué tren compramos pasaje. Todos llegaremos a la misma estación. La gran M. ¡Muerte! ¡Aceptemos los niños! ¡Nos dirigimos ciegos hacia el grandioso más allá! ¿O soy la única a la que le importa? Eh, lo siento. ¿Cuál fue tu pregunta? Filosofía. Estos libros son buenos haciendo preguntas acerca del significado de la muerte. Pero ya estoy harta. Quiero respuestas. Todas las religiones difieren acerca de la vida después de la muerte. Desde el cielo de los cristianos a la reencarnación del putismo. Pero no existe ninguna referencia respecto a los gatos. Ya no vos, ¿qué es Pepper? Steve puede alcanzar la vida después de la muerte a través de su arte. Como el trabajo de Cezanne, Rembrandt, Picasso. Las cortinas desgarradas de Steve van a sobrevivir. Incluso el artista que esculpió la estatua de la nutria, alcanzó la inmortalidad. Gracias, pero creo que es hora de consultar a los expertos. Hola, amigos. ¿Qué saben de la muerte? ¿Te refieres a muerte, McGinty? Está en clase. ¿O muerte, Brumley? Se fue con los dolorosos. Muerte, Wilson. Son saludos, mortal. Soy Lady Astor, señora de la tumba. Pepper, es un placer. Así que has venido a la mesa de almuerzo del macabro mundo de la muerte, buscando conocimiento de la Madre Muerte y sus muchos secretos. Sí, exactamente. ¿Y qué pasa después de morir? Oh, bueno, mencioné que la Madre Muerte tiene muchos, muchos secretos. Tal vez el Varón Bongos, nuestro ministro de desilusiones, pueda ayudarte con los detalles. Estar muerto es ser uno con los misterios macabros de la Divina Muerte. Pero eso no me dice nada. La muerte no es una moda frívola. ¿No tienen la menor idea de lo que en realidad significa? ¿De qué están hablando? Esto solo nos da la excusa de vernos grandiosos y extraños. Sí, mírame. No aspiro a tener el personaje principal en una obra escolar en ningún momento, ¿entiendes? Es... todo lo que tengo. Ay, entonces ustedes no saben más de la muerte que yo. Lo siento, pero nosotros pensamos que es mejor resaltar por algo siniestro que no resaltar. ¿Te comerás el resto de esa galleta? Has venido en un buen momento. El portal al mundo espiritual hoy está muy fuerte. ¿En verdad puede hablar con la gente del más allá? Sí. Aquel de que preguntas, Steve. Puedo oír su voz rodeándonos. El espíritu de Steve está aquí diciendo que te extraña. Pero Steve, estás vivo. Y es un gato. Oh, claro, claro. Ese debe ser Steve McQueen. Venga, pasa todo el tiempo. Espero que el viaje al mundo espiritual haya sido de ayuda. Son 20 dólares, no acepto cheques. Aún no hay cambio, pero tengo esperanza de que se recupere. No te preocupes. Encontraré respuestas, lo juro. ¿Has intentado hablar con alguien de tu familia? A veces eso ayuda, Pepe Rahn. No llegas a nuestra edad. No puedes darte el lujo de estar adivinando a dónde irás después. No. ¿Qué pasa? Tienes que saberlo. Y tienes que planear. Me alegra tanto haber venido con ustedes. Parecen ser los únicos que tienen alguna idea. Ya llegamos. Línea 9, lotes 11 y 12. Deben ser muy cómodos. Conozco al sujeto que hace esto. Le dan 5 dólares extras por un lugar sombreado. No, pero espiritualmente hablando, ¿a dónde irán? ¿Qué? ¿Acaso no hablo español? Línea 9, lote 11 y 12. Es muy fácil, Pepe. El 11 es para mí y el 12 para él. No, el 11 es para ti. Aquí estoy sentado y recordando que el 11 es mío. No, Leo. El 12 es para ti. Yo el 12. Me quedaré en el 12. Se supone que descansaré en paz con las raíces de los árboles en mi espalda. ¿Sabes cuánto odio eso? Gracias, abuela. Gracias, abuelo. Iré caminando. Ya debes estar contenta. Tu egoísmo ha hecho ir a nuestra nieta. Pero siempre duermo del lado izquierdo. Y si necesito levantarme. Nunca sabré nada sobre la muerte. Lo siento, Steve. ¿Crees? Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí está mi abuelo. ¿Sí? A veces vengo y toco para él. Él me enseñó a tocar. Vaya, no lo sabía. Cuando murió, dejé la guitarra. Ya sabes, pensé, él ya está muerto. Y algún día todos vamos a estar muertos. ¿Qué caso tiene? Yo me he sentido así últimamente. ¿Y qué pasó? Un día tuve el valor de tocar una nota. Solo una. Y cuando la oí, fue como si aún viviera. Vaya. Sí, me di cuenta de todas las cosas que me enseñó. El tiempo que pasamos juntos no se había ido. Todo está aquí, dentro de mí. Gracias, Craig. Hasta luego. Hasta luego, Pearson. Diez segundos para vacaciones. Nueve segundos. Ocho segundos. Muy bien. Esos antiguos aborígenes de Australia cargaban con sus cosas para dar un paseo. Caminaban a través de los bosques esperando encontrarse... ¡Libertad! Sus trabajos los encontrarán en mi escritorio el lunes que regresen. ¡Vacaciones! ¡No puedo creer que nos hiciera esto! Arruinará totalmente nuestros planes para nuestro paseo. Oigan, deberíamos hacer de nuestras vacaciones nuestra prueba personal. Una prueba total de resistencia. Solamente nosotros contra los elefantes. ¿Te refieres a los elementos? No, elefantes. ¡Grandes! ¿No están escuchando? La santidad de las vacaciones de primavera ha sido cruelmente violada. Esperán, es que ya sabíamos del trabajo desde hace una semana. El mío es de una artesanía antigua. Y yo ya investigué los efectos del turismo en los cintos norteamericanos de Santa Fe. ¿Ya lo hicieron? ¿Y por qué no me llamaron para que hiciéramos nuestros trabajos juntos? ¿Te llamamos? Sí, doce veces. Sí, los veré en la biblioteca a las seis. ¡Claro, claro! ¡Ya dije que iré! ¡Ay! Estoy muy baja en salud. Necesito un botiquín de... ¡Oh! Bueno, un juego más. Ah, sí. Ah, creo que tendré que revisar la vieja enciclopedia y hacer el trabajo esta noche. Eso es muy bueno, Pepe. Eh, ¿es en serio? ¿Por qué no usas la computadora? Internet es un almacén virtual de información. Creí que solo era para enviar bromas y correo basura a tus amigos. Además, nuestra computadora es muy lenta. Parece que necesitas acelerar tu modem y conectarte a otro servidor. ¿Y para qué? Los llamaré cuando el trabajo esté listo y la comunicación con la naturaleza comience. Ah, ¿trasero delgado en veinte días? Mamá, ¿qué pasó con la enciclopedia? Necesitaba el librero para mis libros de autosuperación. Además, Pepe, esos antiguos libros no estaban actualizados. Pero tengo que hacer un trabajo esta noche. ¿Por qué no usas el Internet? Internet es... ¡Lento! ¡Oh, ya no! Recibí un acelerador de modem gratis por probar el auto eléctrico. Ahora es rápida. Mucho más rápida que el auto. Y más grande. ¿En serio? Y claro, también compré un bloqueador de páginas web así que tú y Moose pueden usarla hasta que se cansen. Y yo no tengo que preocuparme. Hmm, bueno, creo que lo intentaré. Desfilando, Moose, haré una investigación. Solo reviso mis acciones. Es toda tuya. Bienvenida. Trajes tribales. Diviértete con Fossi. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Esto es grandioso! ¡Locura musical! Descarga no es mi problema. Lo último de moco flamenco. Vaya, ni siquiera May lo ha escuchado esta. Tiempo de descarga, diez minutos. Veamos ahora la cámara escondida. ¿Crees que Pepper ya haya terminado su trabajo? No sé. He intentado llamarla, pero su teléfono lleva horas ocupado. Espero que signifique que está investigando en línea. ¿No tienes la extraña sensación de que aún los ojos nos vigilan? ¡Es genial! Pepe, es hora de cenar. ¡No tengo hambre! Pepe, como no cenaste, pensé en subirte tu cena. Son alambres especiales al estilo Olivia. ¡Deslízanos bajo la puerta! ¿Aún estás navegando en la red, Pepe? ¡Es sorprendente! Mis mensajes y mi propia página web están llegando a millones de personas en todo el mundo. Pepe, se supone que no debes hablar con extraños, ya sea en vivo o por internet. Ellos no son extraños. Son mis mejores amigos. Hija, Nick y May lo quieren verte. ¿Quién es? Recibiendo mensaje de Mayax. No estoy de acuerdo, Mayax. Yo creo que el desfile Aqua Burbuja de Fossi fue veinte veces más divertido que Fossi quiere una galleta. Pero tal vez se perdió mucho en la traducción al esquimal. Pepe, algún día terminarás tu trabajo. No has salido de tu casa en dos días y se acaban las vacaciones. ¿Qué pasó con la naturaleza? Me encantaría chatear al respecto. Oye, Pepe, está el programa de las locas gemelas. No puedo hablar ahora, estoy ocupada comunicándome. Pero te estás perdiendo el capítulo donde quedan atrapadas en un ascensor con una mujer embarazada con resultados en verdad fatales. ¡Mu, ya bajé el libreto y envié mi revisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue grandioso! ¿Ahora podrían todos dejarme sola? Estoy montada en la hora de la supercarretera de la información. ¿Ya dejó la computadora? No, y ya no pienso llevarle más comida. Oficialmente esto se está saliendo de control. ¡Ay! ¡Qué palidez! ¡Oh, no! ¡El sol no! Pepe, esto es por tu bien. ¿Qué hacen? En lugar de usar internet, dejaste que internet te usara. Tienes un problema, Pepperán. ¡Ay, problema! Yo no tengo ningún problema, puedo dejarlo cuando quiera. A partir de hoy esta computadora estará abajo donde pueda mantenerte vigilada. Además, no he podido usar el teléfono en días y muero por oír cómo le fue a tu abuela con la extracción de muela. Ya es hora de readaptarte a la sociedad normal, Pepperán. ¡Iremos al centro comercial! ¿Sin una laptop? ¿Están locos? Ya estoy preparado para el paseo. Oigan, ¿quién está a cargo del agua embotellada? Los aborígenes no tenían el lujo de llevar agua embotellada en sus paseos. Y nosotros tampoco. Han pasado ocho minutos desde mi última comunicación. Mis amigos se preguntarán dónde estoy. Pensarán que me sepuestraron. Larga caminata en un planeta pequeño. Callejón silicón. No lo hagas, estás fuera de control. Tranquila, solo voy a entrar a ver algunas cositas. Ajo vegetales y chay en polvo. Solo agregue agua. ¡Ay, tienda extrema! Cabe en tu bolsillo y se infla para que duerman seis personas. Nota, no activar en el bolsillo. ¿Dónde está Peperán? ¡Ay, no! Lo que no entiendo es cómo los vampiros aprendieron Kung Fu. ¿Y hace cósmico contra corsarios galácticos? ¡Son tonterías! ¡Allí a mi tribu! Llevaré esto y esto. ¡Uy, el joystick navegador! ¡Ven conmigo! ¡Peperán, esto es demasiado! Mañana es el último día de las vacaciones y aquí estás tú, lista para comprar todo un cargamento de no sé qué es. ¡Inútiles! ¿Inútiles? Mira, tiene una ventosa de succión. Puedes fijarlo en cualquier superficie. Es bastante evidente que no estás interesada en ir con nosotros al paseo. Prefieres pasar todas tus vacaciones de primavera chateando con tus amigos de internet. Pues, mis amigos de internet no son tan molestos. Si quieres que todas tus visitas sean transmitidas por medios electrónicos, que así sea. Pero no cuentes conmigo, ¿entiendes? ¡Ni conmigo! ¡Me están rechazando! ¡Bien! ¡Quién los necesita! ¡Tú! ¡Son tus amigos! Vamos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ay, me siento tan viva. Solos en la naturaleza y lejos de la tecnología se puede hallar uno mismo. Y ustedes pensaron que no iba a venir. Lo siento, Pepperán. No dudaré de ti otra vez. Miren, un conejo. Es tan lindo. ¿Acaso no es maravillosa la naturaleza? Animales. Pero dáquilo. Todo esto es tu culpa. No tengo ni la menor idea de lo que pasa. ¿Qué haces? Animales, monos, jabalí. ¿Por qué tenía que ser el jabalí? ¡Ya me veo bonito! ¿Qué pasó? ¿Ya estás lista para admitir que tienes un problema? Deja el joystick. Vamos, cuéntalo. ¿Apagar? Sí. Adiós. Bueno, será mejor que regrese todo esto y recupere mis megapatines. Esta barra tiene todas las necesidades nutricionales para todo un año y solo 350 calorías. ¡Oigan! ¡Esperen! Estoy aquí para nuestro paseo. ¡Vaya! Mira lo que el ratón dejó. De acuerdo, lo admito. Me sobrepasé un poco con internet. Pero no importa lo genial que sea la tecnología. Jamás sustituirá la verdadera interacción humana. ¿Me perdonas? ¡Ay! ¡Claro que sí! Oye, terminaste tu trabajo. Después de todo hay que entregarlo mañana. ¿Terminé? Se llama Maya. El recorrido de una niña esquimal de ser estudiante a crítica de la cultura popular. Al menos saqué una buena información de internet, ¿no lo creen? ¡Miren! ¡Un conejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como pueden ver, la célula se ha dividido en dos células genéticamente idénticas. Nunca cierra la boca. ¿Por qué nunca la cierra? Bla, 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 bla. ¿Estoy exprimiendo su cabeza a alguien, Kane? ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que hablar, Pepperán. ¡Me oyó exprimiendo su cabeza! ¡Eso es imposible! Pero, ¿qué pasa? Claro que te oyó. Siempre estás hablando sola como una vieja ermitaña. Más vale que cierres la boca. ¿Y quién le obligará? Peperán. ¿Sí? Tal vez podamos hablar mientras disfrutamos un helado en helados congelados. Yo invito. Peperán, sé que durante varios años ha habido una animosidad silenciosa entre nosotras. Oh, yo hablo de eso todo el tiempo. El otro día le decía a Niki lo fastidiosa que... Sí. El caso es que no hemos sido lo que se dice amigas y... creo que es hora de cambiar eso. ¿Cómo? Piénsalo. Ambas somos listas y bonitas y si dejáramos de competir y empezáramos a comunicarnos, creo que juntas tú y yo podríamos cambiar al mundo. Y luego me abrazó. ¿Tengo algún letrero pegado en la espalda? Ah, no. ¿Podrías hablar de esto con Niki? Estoy en contacto con mi musa y ella está algo... Aguarda. Ella es mi amiga. No, no, no es tonta. Solo es algo rara. Sí, te dejaré solo. Olvídalo. Mi musa me ha dejado como a un buitre barrigón que ha dejado un esqueleto limpio. ¡Es un gran alivio! Alice Kay no tiene razón para mentir. Solo sonríe, asiente y disfruta el helado gratis. O tal vez, sí tiene razón para mentir. Tal vez tiene un plan maligno para acabarme. ¡Un plan demoniaco! Será mejor discutir esto con Niki. Y entonces dijo que siempre me había respetado, incluso temido. Creo que es bueno que Alice Kay me esté haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo para ganar al fin. Su caritativa oferta de amistad solo es parte de un maldito plan para... No, no creo que deba sacar esa clase de conclusiones. Para terminar con esta rivalidad de una vez por todas. Esta vez es personal. ¡Pasas! ¡Ay! Siempre lo hace. Lo siento. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Estuve resfriada la semana pasada y eso afecta a mi rugby. Pepe, teléfono. Es Alice Kay. ¿Estás loca? Todas las comunicaciones deben ser iniciadas por mí para evitar que la conversación sea grabada y editada para servir a los diabólicos planes de Alice Kay. Pepe, esto es paranoica. ¡Alice Kay me está tramando algo, pero he hallado una forma de vencerla! Siempre recuerda, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Sí. Alice Kay, ¿adivina qué? Anoche mire en mi corazón y ¡boom! Ahí estaba el perdón. Amigas, para siempre hay un día más. Quiero que esto de la amistad funcione. ¡Ay! Es un alivio. Intenté llamarte ayer toda la noche, pero el teléfono estaba ocupado. Temía que estuvieras evitándome. ¡Ay! No seas tonta. ¡Ay! Tengo tantos planes para nuestra nueva amistad. Apuesto a que sí, Alice Kay. Apuesto a que sí. ¿Qué dijiste? Nada. No dije nada. ¡Ah! Vamos a divertirnos como buenas amigas. ¿Quieres? Pueblo Risa, Estados Unidos. ¡Ah! 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 ¿Quién será mi siguiente voluntario? ¿Una de ustedes? ¿Es todo? ¿Es todo? Pepe, ¿por qué el teléfono siempre está descolgado? Alguien podría tratar de llamarnos con urgencia Es que el banco ha llamado por tu tarjeta de crédito Oh, bueno, eso es diferente, claro Alice Kane, has venido para dormir juntas, ¿verdad? Pues sí, tú me invitaste a... Sí, sí lo hice Y te aviso que no hay cubos de agua para sumergir mi mano cuando esté dormida Ni envoltura plástica para cubrir el asiento del inodoro Y no uso sostén, así que no hay nada que puedas congelar ¡Peperan! A pesar de que ahora somos amigas para siempre y un día más Tengo la sensación de que aún no confías en mí ¿Tonterías? ¿Por qué no confiaría? ¿Quieres jugar verdadero reto? ¡Ajá! Al fin aparece Alice Kane Conocer mis más oscuros secretos y luego usarlos como grano en el molino de los rumores ¡Eso nunca! ¿Qué te parece si vemos televisión? De acuerdo Todo este asunto lo está sacando de proporción ¿Estás loca? Desde que he salido con Alice Kane, me tiró de una silla, me estrelló contra un árbol, me bañó con huevos ¿Y crees que esas cosas fueron culpa de Alice Kane? Entre nosotras, creo que lo que te hace falta es dormir ¿Dormir? Dormir, en el momento en el que me duermo me convertiré en el blanco de sus diabólicos planes Espera, viniste Desde luego, una amiga es una amiga Ah, tu zapato está desatado ¡Tonta! Inocente princesa, tonta Sabía que solo era cuestión de tiempo para ganarme tu confianza Bueno, era verdad una cosa, ya no competiremos más Contigo fuera del camino ganaré todas las ferias de ciencias, concursos de patinaje y elecciones escolares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos a bordo de leguros hasta nunca! ¡No! Querida amiga, tuve que irme a la estación de tren temprano esta mañana y no quise despertarte Pepper Ann, estas últimas semanas han significado mucho Me voy de Hazelnut esta mañana para siempre A mi papá le ofrecieron un trabajo en la India, así que nos vamos No tuve el valor para decirte en la persona Me alegra tanto poder despedirme No de Pepper, mi archi enemiga, sino... Sino de Pepper Ann, mi amiga Todo este tiempo pensé que Alice Kane quería avergonzarme Cuando en realidad quería destruirme Había previsto todo tu plan Ganar mi confianza para traerme aquí con una triste carta Solo para ponerme en el tren de hasta nunca Pero cometiste un error total ¿Quién se va en tren a la India, Alice Kane? ¿Ya vienes, Alice? Sé que extrañarás a tus amigas de Hazelnut Hazelnut, pero tendrás nuevas amistades en Calcuta Iban a tomar el tren a Nueva York y de ahí un avión hacia la India Tuve que reunir el dinero para comprarle otro pasaje ¿Cómo lo hiciste? De un espectáculo en el granero de Crowley En verdad me siento muy mal Nunca le di una oportunidad a Alice Kane May, lo debía haber... Haberme escuchado en lugar de ponerte re celosa y arruinar mi escultura Para darte cuenta después del hecho de que todos los accidentes con Alice Kane No eran resultado de su diabólico plan, sino de tu paranoia Pues sí, Nicky y yo Fuiste una tonta por desechar mi consejo una vez más Pero estabas demasiado atrapada en tu odio por Alice Kane para oír un consejo racional Soy tan... ¿Previsible? Pueblo Risa, Estados Unidos Lo golpeó del sábado por la noche La hermana Sheen estaba en fuego Lo siento, Moose Pero lo único que puede animarme es reírme de las miserias de otras personas ¿Ah, sí? Bien Sí Mi auto está en el taller, así que tuve que alquilar uno ¡Odio ver el tamaño de la economía! Muy bien Ya que el programa se trata de reírse de ustedes y no con ustedes De vez en cuando giramos las cámaras hacia ustedes Veamos ¿Qué estás haciendo? Presintiendo que esta niña era oro cómico Nuestras cámaras la subieron unos días Y bueno, les encantará lo que ellas vieron Oye, Mary, ¿qué dirías de ir esta noche a ver una obra? Oh, Abe, eso suena maravilloso John Wilkes Booth es mi nombre y me dirijo al teatro a empatar el marcador con... John Wilkes Booth no era vaquero Silencio en los asientos baratos, gritón ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Estas imágenes son ganadoras de premios o qué? Por desgracia, por lo risa, Estados Unidos no pudo ponerse en contacto con la chica pelirroja Porque su teléfono siempre estaba descolgado Así que le daremos el premio en efectivo a su compañera de imágenes Alice Kane, ven aquí Ay, no puedo decir lo que esto significa para mí Para mi familia nos íbamos a la India Pero ahora mi papá puede conservar su trabajo en Hazelnut Y no tiene que marcharse con su familia Y Peperán, si estás mirando Ya que nos quedamos en Hazelnut Y ya que te has convertido en un símbolo nacional de la bufonería Debemos terminar nuestra amistad por miedo a que me hagas descender a tu nivel Te ofrecí mi amistad Pero lo único que tenías en tu corazón era paranoia y desconfianza Bien, te veré en la laguna Stigia, Pearson Gracias Ajá, lo sabía Sabía que de algún modo, de alguna forma me destruiría Todo este tiempo una cámara estaba grabando todos mis movimientos Inmortalizando cada vergonzoso Un momento Eso es Pepe, estás haciendo el ridículo en televisión otra vez Buenas noches, Mitch Diviértete en el crucero y no hagas nada que yo no haría Tesoros de Verónica Hola, en este hermoso día Operación Lencería en camino Lydia Pearson Que agradable Bueno, eres la última persona que esperaba ver aquí Margot querida, no creí que trabajaras durante la hora feliz Qué graciosa, ¿eh? Estás aquí por alguna razón Tiene el aparador un camisón que me gustó Ah, ese camisón es simplemente divino Yo tengo uno Escucha, ¿por qué no te lo pruebas? Es 100% seda Hecho por el diseñador Josette France Parte de su exquisita colección de primavera en París ¿Qué talla necesitarías? Ah, bueno, creo que es 40 Es que si moi dijiste 4 40, talla 40 Ay, cielo santo, Lydia No hacen este camisón en esa talla ¿Pero qué te parece si unimos dos? Mmm, no, gracias ¿Tienes algo parecido en mi talla? En realidad, sí tengo Oferta Pura comodidad Un talle amplio para la cintura Y capucha para calentar Eso no es lo que estoy buscando Ay, acéptalo, Lydia Los fabricantes de lencería no están pensando en mujeres como tú Cuando diseñan esos pequeños camisones No, están pensando en mujeres como tú Antiguas reinas de belleza con más dinero que cerebro Hola, mamá Pepe, vamos a hacer tus deberes ¿Qué le pasa? Es la vejez Oye, te ves diferente ¿Estás usando un broche? ¡Mus! Querida Mus Santo Fósil Me gustan tus pecas Los hoyolos de tus mejillas Y más que nada Me gusta el modo en que tus rótulas se mueven Firma, abrazo de oso. ¿Cómo te atreves a espiar en la habitación de tu hermana? Eso es lo más tierno que he oído. Ha estado actuando muy raro toda la semana y ahora sé por qué está enamorada. Me gustaría saber quién es el afortunado. ¿Podría ser Crack? ¿Y el hermano pequeño de Crack Bean? Doggy Joy Bean es alérgico a Moose. Ni siquiera se acerca a ella en clase porque su rostro se inflama. A menos que el hecho de que nunca puedan estar juntos sea lo que enciende su amor. Como cuando Tristan e Isolda accidentalmente bebieron la poción de amor. Cuando Isolda debía casarse con el rey Marco o Rumejo... Joy Bean no podía atarse los zapatos el verano pasado. Tengo que averiguar quién es el verdadero novio y tengo un plan perfecto. Es loco, pero es tan loco que podría funcionar. ¿Quién es tu novio? Sean. ¡Mussi tiene novio! ¡Mussi tiene novio! ¡Descuida! Tu secreto está a salvo conmigo. Prometo no decírselo a mamá. Ya lo sabe. ¿Qué? ¿Por qué se lo dijiste a mamá y no a mí? Mamá no se burla. Sí. Bueno, háblame de él. ¿Cómo es? ¿Cómo se conocieron? Bla, bla, bla. Bueno. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Qué? ¿Estás comiendo una hamburguesa? ¿También yo? ¿Entonces ambos comían hamburguesa y eso fue todo? A veces no hace falta otra cosa. Muy bien, Sean. Muss me ha dicho que eres un excelente deportista. ¡Gracias, señora Pearson! ¡Mussi que es excelente! Y fue cuando decidí que quería ser un enfermero. Es una gran meta, Sean. ¡Oh, vaya! Debe ser tu madre. ¿Lidia Pearson? ¡Ay! No tenía idea que fuera tu casa. Yo no tenía idea de que fuera tu hijo. Bueno, Sean me dijo que tenía una amiga especial. No me di cuenta que era tu hija. ¡Ay! Bien, fue un placer. Adiós. Vamos, Sean, a casa. ¡Adiós, Muss! ¡Te llamo luego! Sean, entre en el auto. No quiero que veas a esa niña otra vez. ¡Muss! Yo no sé si sea una buena idea que sigas viendo a ese niño. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Lo lamento mucho, pero así es. ¡No es justo! Mamá, ¿por qué haces eso? Sean es agradable. Algo gritón, pero agradable. Sí, es agradable, Pepe. Pero no es él. Es su madre, Margot Lessandre. Es una persona horrible y odiosa. Y no quiero exponer a mi Muss a una situación en la que podrían lastimarla. Oye, Muss, ¿estás bien? Sí. Ay, escucha, Muss, sé que no es justo que mamá no te deje ver a Sean, pero no puedes huir así. Quédate con mi colección de gusanos disecados. Suerte, Pepe. Por favor, pensemos en algo mejor. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Quiere que la ayudes para que ella y Sean se vean en secreto? Ay, es tan triste, hermoso y romántico. No sé si deba hacer esto. Bueno, solo tiene siete años. Pepe, verán, esto es para el más noble propósito de todos. El verdadero amor. ¿Dónde habrían estado Roma y Julieta sin la nana? O Tristan e Isolda sin la criada. Sí, supongo que sí, es verdadero amor. ¿Ah? ¿Hola? ¿La niña es segura? Pepe está cuidando el teléfono. Disculpa, Pepe, tengo que llamar a la abuela. Dejo su dentadura en la lavadora otra vez. No, espera, no puedes. Necesito hablar contigo de algo. Bien. ¿Qué es? El viaje de la heroína, feminidad. Ah, de la feminidad. ¡Oh! ¡Oh! Y así es el milagro. El gran baile biológico, si quieres. Que es la feminidad. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué es? Escribí un poema para Moos. Está bien, dámelo. No lo anoté porque sería evidencia. Tienes que memorizarlo y repetírselo. Una niña llamada Moos Hubo, cuya patineta se averió, un día enfermó porque no salió y llegó volando en un tubo. Ay, repítelo. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Moos. Intenta en la siguiente ventana. Ay, esos pequeños locuelos. Bueno, al menos tuvieron un final feliz, igual que Tristani. ¿Cómo se llame? En realidad, Tristani y Solda terminaron muertos. Bueno, como Romeo y Julieta. Muertos. Ay, eso era ficción. Esta historia sí tendrá un final feliz. ¡Esto es su culpa! ¡Esto es su culpa! No pueden culparlos, son niños. Teníamos que vernos en secreto, no teníamos alternativa. No entiendo por qué ustedes dos se odian tanto. Te diré por qué. Todo comenzó cuando estábamos en la escuela. Déjame pensar con él. Disculpen, ¿pueden decirme dónde está el auditorio? Los tontos no encuentran el camino. Salvemos a las ballenas. Poder ballena. ¿Eso dijo? No te preocupes, Lidia. Me encargaré de Margot Lessandre. Oh, ahí viene hacia nosotras. Rápido, vete de aquí. Esto puede ponerse feo. Adoro a las ballenas, criaturas tan grandes y nobles. Solo espero que este pequeño donativo ayude. Prefiero que todas mueran antes que aceptar esto. Tu dinero no es bueno, Margot, y tú tampoco. Por eso tú y Jenny me han odiado todos estos años. Lidia, nunca oí que pidieras indicaciones porque soy zorra de este oído. Lo que explica por qué Sean grita tanto, ¿eh? Y cuando dije los tontos no encuentran el camino, hablaba de la canción de moda, ¿recuerdas? Los bobos no saben qué hacer con su corazón. Los bobos no saben qué hacer como tú y yo. ¿Te refieres a todos estos años? Mira lo que le hemos hecho a nuestros hijos. ¡Es mi culpa! No, todo es mi culpa. ¡Todo es culpa de Jenny! ¡Ya basta! ¿No entienden que todo fue un malentendido? Creo que tienes razón, Pepe. ¡Ay, nadie tiene la culpa! Exacto, no es culpa de nadie. Bueno, excepto que me desobedeciste al ayudar a Sean y a Musa a verse cuando expresamente lo había prohibido. Si yo fuera tú, la castigaría por tres semanas. Tienes toda la razón. Pepe, estás castigada tres semanas. ¿Te gustaría que fuéramos a tomar una taza de café? Oye, ¿has oído hablar del crucero en la bahía de Hazelnut? Oí que hay quince hombres por cada mujer. ¿Quieres ir a la sección de ancianos a dar un espectáculo de marionetas? No tienes que preguntármelo. Academia Semisen Está perfecto. Ahora está perfecto. ¿Debe hacer eso siempre, maestro? Entonces lléveme al pueblo, voy a comprar un soplador de hojas. Semana del mural del conocimiento. Milo, gran mural. Es mejor que el que pintaste en el baño de hombres que apropiadamente llamaste Morrinal. Hoy, Milo, te he buscado por todas partes. Tenemos que cambiar dólares, jugar videojuegos y comer pizza. Adelante. ¡Compre su algodón de azúcar! Pepe, ahí está Craig. ¡Adelante! Es una oportunidad de primera para estar con Craig. No voy a estorbarte. Milo, eso es tan... generoso. Ten, guardo esto para cuando logre entrar en el equipo de gimnasia rítmica. Y quiero que tú bailes con él mientras estoy adentro. Pepe, es... bueno, me echaste palabras. ¿Seguro que estarás bien solo? Tengo un bastón brillante para jugar. Nada mal no podría pasarme. Mira dónde puchiste fue esta cosa. ¡Pudiste matarnos! ¡Yo! ¡Conoces las reglas! ¡Los organilleros pasan por la derecha! ¿Vio eso? Sí. Joven, no pude evitar notar tu serenidad. ¿Te importaría si te hacemos una pregunta? Háganla. Si el sol brilla en todas partes, ¿por qué es oscurecido por las nubes? Sin sombras no habría figuras de sombras. ¡Oh, es perfecto! Ahora, es perfecto. Y después de controlar al mono enfadado, los monjes me hablaron de su escuela. La Academia Siamisen combina los estudios con las antiguas enseñanzas del lejano oriente. En serio. Suena interesante. Milo, ¿recuperaste mi bastón brillante o no? ¿Notaron mi serenidad, chicas? Es genial, Milo. Siempre pensé que interiormente era sereno y totalmente pacífico. Empezaré en su escuela mañana. ¿Qué? Mis padres firmaron la autorización. No puedo creer que nos abandones a mí y a Nicky. A Nicky y a mí. Pensé que estarías feliz por mí. No es como si me fuera del pueblo o me fuera a un biodomo sellado. Solamente iré a otra escuela. Es lo mismo. Para mañana en la tarde estarás jugando ábaco con un niño zen. Estás traicionándonos a mí y a Nicky. A Nicky y a mí. Bien, si es lo que sientes, tal vez vaya a buscar un ábaco ahora. De hecho, tal vez encuentre uno más rápido si tomo el atajo por el patio de Crowley. Creo que Milo le pisó la cola al gato. Academia Siamisen. ¿Qué tal? Me llamo Milo. Oh. Oh. No. Hay ríos más profundos de matemáticas que los que fluyen en un libro. Es que he estado meditando durante horas y lo único que tengo en la cabeza es el comercial de bebida deportiva. ¡De bebida deportiva! Entonces lo comprendí. No quiero ser concertista de violín. De pronto me sentí engullida por un torbellino de temor por haber desperdiciado todos esos años en un... Sí, sí. La escuela es grandiosa sin Milo. No hay frases extrañas como encajonar. ¿Qué haces? Oh. Me dieron el casillero de Milo. El director Hicky descubrió que el mío está lleno de natillas desde el último semestre. Oh. Aparentemente no se conservan bien. Buah. Pues más vale que te vayas de aquí o reasignaré tu rostro a la fealdad. Este es el casillero de Milo. Podría volver. Se fue, Peperán. Se fue como mis natillas de mi antiguo casillero. ¿Y en quién lo necesita? Yo no. Peperán Pearson no. Pero a la mitad del río el escorpión picó a la rana. Y cuando comenzaba a hundirse la rana le preguntó al escorpión por qué lo hizo. El escorpión se encogió de hombros y dijo... Es mi naturaleza. Así que como ven, estudiantes, somos quienes somos. Podría pintar un mural para ilustrar la historia. Pienso que... Milo, no pienses. Sé. Yo sé que podría usar acuarelas para capturar el río. Está maravilloso. Pinta el mural en el lienzo más fantástico de todos. Tu mente. Ahora deben meditar en la historia durante las siguientes tres horas. Comience. Milo, ¿cómo te fue hoy? Estuvo bien. Para ser sinceros, extraño mucho la escuela de Hazelnut. Pues la escuela de Hazelnut no te extrañó. Este fue mi mejor día. Oh, bueno, cuando quise decir que extraño la escuela de Hazelnut, quise decir... Es extraño. Porque estaba apuntando hacia ella con una resortera de globos de agua. Y tiene suerte de no estar empapada. ¡Ja! Eso del zen es más frágil que la ropa interior vieja. Y volverás arrastrándote en tus rodillas a la escuela. ¡Basta! Mientras no actúen como amigos, no tengo nada que hacer con ninguno de los dos. Mamá, soy Milo. No haré travesuras. Despejen sus mentes con su jardín de rocas. ¿Usarás tus rocas y tu rastrillo? ¿Uy, qué fue eso? Era un antiguo jarrón. Ahora no es nada. Iré a la oficina del dire... Perdón, del maestro zen. Bien, gatos coloniales. Estamos estudiando la revolución y no hablo de la suya. Formen parejas y dejaré un trabajo. Olvida esos suspiros tristes. Tengo una pareja para ti, Pepperán. Te presento a Sophie, nuestra nueva pareja virtual. ¡Genial! ¿Es un robomono con inteligencia artificial? No. Cada equipo creará un periódico mini colonial... ...describiendo un suceso que condujo a la revolución. La pareja con el mejor periódico ganará sombreros estilo colonial. Vaya. Si Milo estuviera aquí, podría hacer unos buenos dibujos para el periódico. Ganaríamos y qué maravillosas aventuras tendríamos con esos sombreros. Si Milo estuviera aquí, estaría sentada con un amigo en lugar de un gorila de peluche. Oye, Milo se fue. Yo no. Pero tú le fallaste al no darle tu apoyo. Entiende esto, Sophie. Milo se fue. Yo no. Milo se fue. Yo no. Milo se fue. ¡Míralo! Vamos a caminar. ¿Por qué te sientes tan avergonzado? Porque lamento haber roto el jarrón. ¿Fue tu intención hacerlo? No. Entonces no debes avergonzarte por romper el jarrón. Solo debes lamentar haber usado sin cuidado el rastrillo. Está perfecto. Ahora está perfecto. Siento que hay otra cosa que te molesta. Bueno, no estoy seguro de que mi lugar esté en la Academia Semisen. Entiendo. Pero no puedo regresar a mi antigua escuela. Ahora no entiendo. Parecerá que cometí una equivocación. O que no tenía la suficiente paz interior. Eso es lo que parecerá. Eso no es lo que será. ¿Como cuando el gemelo malo de Fossi, Wossi, vino al pueblo... ...y el único modo de que el alcalde notara la diferencia entre ellos... ...era ver su corazón y no sus ojos? No. Tengo el extraño presentimiento de que la transferencia de Milo te molesta. ¿Molestarme? No lo creo. Me alegra que no esté. Escucha. No quiero aumentar la confusión. Pero Milo es tu amigo. ¿Puedo contarte una historia? Yo estaba en el peor grupo de rap del mundo. Los muchachos y yo éramos amigos desde el jardín de niños. Tomamos el bajo e hicimos el diseño rítmico... ...nuestro crimen número uno. Y entonces, un día recibí una llamada. Tenía el puesto de profesor de historia aquí en Hazelnut. No quería que nos separáramos. Llamaba nuestra tumba de piedras. Y ellos eran mis amigos. Pero me obligaron a ir. Sabían que tenía que enseñar. Ahora seguimos unidos. Querían verme triunfar. Me apoyaron en serio. ¿Entiendes? Señor Finky, tengo que buscar a Milo. Oh, Petty, ahí estás. Necesito que saques al payasito manzana del cobertizo otra vez. ¿Qué pasa? He estado buscando a Milo y no lo encuentro en ninguna parte. Petty, estás sentada en él. Hola. Milo, disculpa. Sé que he sido una tonta. Yo soy el tonto de los tontos. La Academia Semisen no funcionó. Los monjes me seleccionaron por mi paz, pero una de las cosas que me hacía pacífico era estar contigo y con Nicky. Igual que el escorpión debe picar, yo debo estar en la escuela media Hazelnut. No importa lo que otros piensen. Gracias a Fossi que has vuelto. Lamento haber pensado que me fallabas. No lo hiciste, yo sí. Debí haberte apoyado. ¿Me perdonas? Me alegro que se arreglaran. Nicky, ¿qué estás haciendo aquí? Sabía que los encontraría aquí en este momento con sus diferencias olvidadas. ¿Cómo sabías eso? Generalmente esto es lo que tarda. Y fue bueno para mí. Aprendí a hablar fariseo. ¿Vamos al quesoso y grasoso? Solo si me proteges del vendedor de algodones, del organillero y del odioso mano. No te preocupes, te cuidaremos. 15 años en el futuro. ¿Espiroqueta? ¿En qué te estás esparciendo? ¿En enfermedad de limo o en fiebre canícola? En todas esas, Capitán Anticuérmico. Mientras mis señuelos lo llevaron a los intestinos, me he multiplicado, he infectado el hígado. Bien, veamos lo que mis rayos anticuerpos tienen que decir al respecto. Ha ganado la batalla, pero no la guerra. Introduzca su memoria y nos veremos en el Páncreas. Fin del juego. Bien, señor Paxton, ¿qué opina? Es bueno, pero no creo que esté listo para presentarlo a la oficina de control. ¿Pero por qué no? Peperán, crear un juego que enseña a los niños cómo actúa la enfermedad y cómo puede ser conquistada, es una tarea de titanes. Pero aún le falta el oomf. ¿Oomf? ¿De qué habla? Ya sabes, cuando hace clic, cuando todo baila. ¡Ah, ya entendí! ¿Oomf? ¿Baila? ¿Clic? Debo haber estado enferma cuando mi profesor de microbiología enseñó esos conceptos tan importantes. Escucha, eres joven. Tienes talento. Ya lo solucionarás. ¿Oomf? Le mostraré el oomf. Tiene dos nuevas transmisiones. Hola, Peper. Nos reuniremos para cenar a las ocho. Trata de no llegar tarde. Pepi, soy tu madre. Pepi. ¿Pepi? Oh, muy bien. Mira lo que llegó en el correo. Una invitación para la reunión de 15 años de la escuela de Hazelnut. La transportaré a tu departamento enseguida. Llámame. Basura. Entonces supongo que no irás. Tengo que trabajar en ese videojuego. Además, ¿por qué ir a convivir con personas con las que ya no tengo nada que ver? Duro. Yo creo que no. Las cosas cambian y las personas también. Por ejemplo, eso. Por favor, den la bienvenida a una antigua estrella infantil, Gina Gingham. Gina, tú y Tina crecieron como las estrellas de su propio programa de televisión, las locas gemelas Shenanigans. ¿Cuándo fue que pasaron de ser locas a las timeras? Bueno, Sherry. Sería cuando Tina robó mi dinero a mi esposo y se fue a Ciudad Póquer. Gracias por todo, Gina. Ahora con nosotros está Pepper Ann Pearson. Pepper Ann, ¿no has hablado con tus amigos de infancia, Nicky o Milo, en años? ¿Por qué? Ah, solo nos distanciamos. ¿No estabas tan ansiosa por salir de Hazelnut que dejaste que su valiosa amistad cayera por el acantilado? Después de la escuela todos tomamos caminos diferentes. Milo fue a la escuela de arte, Nicky a Harvard. Pero eres tú la que no responde llamadas telefónicas ni e-mails. Le dijiste a Milo que estabas ocupada para ir a su boda. En mis exámenes le dije que lo sentía. ¿No le debes a tus amigos de la infancia una disculpa por no comunicarte con ellos? ¿No lo crees, Pepper Ann? ¿Pepper Ann? Pepper Ann, ¿estás bien? Creo que tengo que sacar algo de mi basurero. Bienvenido a Gézalmas. Ay, estoy impaciente porque empieza el carnaval de fin de año. Granos de maíz crudo, vengan con papá. Milo, para el último día de séptimo grado hay más que botulismo. Es el final de una era. El inicio de una nueva. Ahora que casi estamos en octavo, finalmente podemos hacer a un lado todas las cosas vergonzosas que hicimos en el pasado y mirar al futuro. ¿Los anuarios no llegaron ayer? ¡Que no sea atroz, que no sea atroz! Pepper Ann, todos vimos tu fotografía del anuario. Pero, ¿y las otras fotografías, las divertidas que nadie ha visto aún? ¡Ah, a quién engaño! Es tonto que cosas así vayan a perseguirme por el resto de mi apestosa vida. Oye, es el último día de séptimo grado. Ve a firmar anuarios. ¿Para qué? Yo no me voy a olvidar de nadie. Además, después del verano volveremos a esta tonta escuela. ¡Ay, cielos! ¿La gente no se da cuenta de que nada cambia en este lugar? ¡Oh, mi bebé ha llegado a casa! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Alex Trebek! ¡Oh, por todos los cielos! ¡Ha sido tu padrastro durante tres años! ¡Llámalo Alex! Bienvenida, Pepe, no te había visto desde la boda. Y hablando de bodas, esta tribu del corredor Isfahan-Shirah celebra la llegada de la novia y el novio lanzando su tradicional grito de boda. ¡Tají, li, li! ¡Pepi, estás ahogándome! ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Estás haciendo que Alex Trebek lave tu ropa otra vez? Vine a pasar el verano mientras entro a la gran clínica veterinaria animal. Además, Alex deja el blanco tan blanco. Pepe, ¿no tienes que prepararte para la reunión? Oh, sí, la reunión. ¿Será como en los viejos tiempos? ¡Créeme! ¡Oh, Pepe Dan! Me alegra mucho verte. Oye, no has cambiado nada. ¿Y tú? ¡Luces! ¿Quién eres? Soy yo, Stuart Waldinger. Autos de control remoto. Salí con tu mejor amiga, Nicky Little, durante dos años. Lo siento, no te recuerdo. ¿Y qué pasó con Nicky? ¿Ya está aquí? ¿La he seguido en su auto, en su carrera? ¿A un lado, por favor? ¡No te verán! ¡Estás increíble! ¡Estás fantástico! ¡Constance Goldman! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me sorprende que no vinieras con Nicky y Milo. Eran inseparables en la Escuela Media. Soy yo, Pepe Dan Pearson. ¡Pierson! Después de tantos años, finalmente has vuelto para atormentar al viejo director de la Escuela Media. ¡Admítelo! ¡Admítelo! Ah, no se ofenda, director Hickey, pero creo que está paranoico. ¿Yo? ¿Paranoico? ¡Ja! ¡Usted, hermana! Después de tantos años, finalmente ha vuelto para atormentar al viejo director de la Escuela Media. ¡Oh, Pepe Ran! ¿Quién te? Después de la graduación, conquisté mis malos hábitos alimenticios y descubrí el milagro de lo isométrico. Estoy apretando mientras hablamos. ¡Rollos de cerdo frito! ¡No, que gracioso! Por aquí, niña. Así es. Hablo contigo. ¡Tengo hambre! ¿Paterán? ¡Nikki! ¡Hola! Es... bueno verte. Igualmente. Te ves bien. ¡Ponche! ¡Mira! Tienen ponche. Voy a traerte uno. ¿Qué esperas? Di que lamentas haber perdido el contacto. Sí, voy a disculparme. Solo necesito elegir el momento adecuado. Mira, Clarence. Y Terrence. Ella es de la que... Hablábamos, Pepe. ¡Ah! Se ha puesto... Peor de ti. ...la Escuela Media. Es triste. Y aterrador. Cuidado, Mónica y Verónica. Cuidado, Suandra y Yolanda. Ah, Nicky, vine con la intención de... Hola, Peperán. Hola, Nicky. Abrazo, pero sin besos. Ay, es que no quiero que se me corra mi lápiz labial. Lo conseguí con descuento por trabajar en el mostrador de cosméticos en Tesoros de Verónica. Es grandioso, Sisi. ¿Y qué otra cosa has hecho? Bueno, basta de hablar de mis hermosos labios. ¿Ustedes qué han hecho? Yo... Yo soy la portera del Wall Street Journal. Ay, es un trabajo perfecto para ti porque siempre fuiste... ¿No les gustan mis uñas? ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero si son Peperán y Nicky! Las mejores amigas de la Escuela Media. Posen para una fotografía, benditas chiquillas. Hola a todos. ¿Ya conocen a mi hija, Zoe? Milo, hola. ¿Y tu señora? Ah, Bettina volvió al hotel con dolor de estómago. Pensamos que tal vez haya algo malo flotando en el ambiente. Hola, Milo. Hola, Zoe. ¿Qué tal, Peper? Oye, Nicky, ¿y tu novio nuevo? Nicky, ¿tienes novio nuevo? Kevin, y está bien. Bueno, oí que está bien. Aún intentamos resolver ese asunto de la gotamie. ¡Nicky! ¡Oh, te ves grandiosa! Vaya, lo que tuvimos fue... fue especial. Pienso en ti todos los días. Ah, ¿quién eres? Nicky, soy yo, Stuart. Carreras de autos, salimos durante dos años en la Escuela Media. Ah, Stuart, bromeaba. Nunca podría olvidarte. Creo que él es el que abordó a Kevin en el lago Tani. Antiguos estudiantes de séptimo y octavo grado, buenas noches y bienvenidos. Vera Gruber iba a presentar al siguiente orador, pero por desgracia, ella ya no está con nosotros. Cobró su pensión y se fue a los cabos. ¡Dame más, Alejandro! ¿Son mis anteojos o tú estás más lindo cada día? Como asistente del senador Berry, me enorgullece presentar a mi héroe político, damas y caballeros, nuestro antiguo presidente del cuerpo estudiantil y actual presidente de todo el mundo libre. ¡My family! Bueno, primero que nada, gracias a todos los que apoyaron mi cuenta de gastos médicos. Solo fueron dos. Ahora, empecemos las festividades abriendo la cápsula del tiempo que los de séptimo y octavo enterraron hace quince años. ¿Cápsula del tiempo? ¡Así es! ¡Cápsula del tiempo! ¡Qué mejor modo de dar una perspectiva del séptimo grado que escribir una carta para ustedes mismos que será leída en su reunión dentro de quince años! Esta es la cosa más tonta que he escuchado. No hay modo de que yo vuelva a esta lamentable escuela. Esta es de Milo Kamalani y dice... Dice, querido yo, en quince años habré triunfado en el mundo del arte por hacer esculturas basadas en comida o al menos por hacer adornos de Navidad de recortes de uñas de pies. ¡Así es! Y para los débiles de estómago pueden visitar mi galería en línea. ¡Holdata! Nunca olvidaré a los amigos que hice en la escuela media Hazelnut. Esta es de Nicky Little. Ella escribió, querida yo, espero seguir los pasos de Diane Fossey y Amelia Earhart e ir a donde ninguna chica ha ido. Y desde luego, recordaré los buenos momentos en la escuela media Hazelnut. ¡Qué, qué, qué! ¡No puedo recordar! Hola, Pearson. ¡Hola, Craig! ¡Vin! ¿A qué te dedicas ahora? Estoy trabajando en la escuela. Enseño natación, trigonometría y ya sabes, paseo con mi chica. ¿Chica? Eso, eso suena... ¿Pasa algo? ¡No se detengan! ¡Escriban lo que quieran! Bien, escribiré lo que quiero. Querida quien sea, los sanarios son tontos. Todos en esta escuela son tontos y no valen nada, excepto yo. Posdata, también le casaré con Craig Bean y tendremos cuatro hijos, Coco, Magoo, Bernstein y Craig Jr. Mi vida es basura. ¡Otra vez! Esta historia continuará. ¿Qué voy a hacer? El presidente Hamill va a leer mi carta y pareceré una tonta frente a Nicky, Milo, Craig y todos. Por favor, eras joven cuando escribiste eso. A nadie le importará. A mí sí, yo tengo que salir de aquí. No puedes seguir huyendo de tus problemas, ya no estás en séptimo grado. Carnaval del último día de séptimo grado, ¡aquí vamos! Oigan, ¿por qué ir a un tonto carnaval donde comeremos hot dogs rancios y jugaremos juegos inganables, cuando podemos ir al mundo de Fossi y comer hot dogs rancios y jugar juegos inganables? Se tomaron fotografías que no son nada halagadoras. ¡Supéralo! ¿Cómo? ¿Asistiendo a un tonto carnaval y recordando viejos tiempos como una sentimental? El séptimo grado se acabó. Es hora de hacer cosas bajo nuestros términos y empezar a tomar nuestras decisiones. Pues mírame tomar una decisión. Asistir a la actividad escolar obligatoria. Bien, vámonos, Milo. Lo siento, Pepe. Es mi última oportunidad de despedirme de todos. Llámame sentimental. Entonces, ¿vas a irte al mundo de Fossi o irás al carnaval a enfrentar las cosas como un adulto? ¿Peperán? ¿A dónde vas? Ah, yo solo los estaba buscando. Algo pasó y espero que lo encuentren gracioso. ¿Qué escribiste? Escucha, Pepe. Nosotros escribimos lo que significaba la amistad para nosotros y tú escribiste que nosotros no valíamos nada. Lo sé y lo siento. Era un mal día, pero si mi carta es leída voy a hacer el ridículo. A menos que consigamos esa carta antes de que el presidente Hamill la lea. Pepe, ¿verdad? Somos adultos. Ya no estamos en séptimo grado. Tienes razón. Sería una regresión total. ¿Qué hacemos? Bien. Necesitamos un plan. No te ofendas, Pepe, pero tus planes tienden a ser algo... Mal elaborados. ¿De qué hablas? Fossi odia a los niños con planes mal elaborados. En especial los que involucren escaparse de la escuela. Pero no fue mal elaborado. Ni siquiera me escapé. No quería asistir a un tonto carnaval. Lo juro. Bien, Nicky. Tú piensa un plan. Tal vez pueda convencer al guardaespaldas del presidente Hamill para que me dé una entrevista. ¡Perfecto! Te acercas al presidente Hamill, lo alejas del estrado y entonces Milo puede distraer a los demás para evitar que me vean sacando mi carta de la cápsula. Pregunta. ¿Cómo voy a distraer a los demás? ¡Ah! ¡Karaoke! ¡Vas a cantar! ¿Por qué nadie menciona cuánto hemos cambiado nosotros? Yo me peino ahora para el otro lado. Yo uso botas nuevas. Dice que quitaran las manchas de café de mis dientes. ¡Olvídenlo! Pero si es Nick Lidl. Me da gusto verte de nuevo. ¡Hola, mamá destructor! ¡Ah! ¡Me retiré de la lucha como campeona invicta del mundo! Y ahora soy agente secreto asignada para proteger al presidente Hamill. ¡Muchas felicidades! Yo soy periodista y necesito una entrevista rápida con el presidente Hamill. ¡No tan rápido, pequeña luchadora oportunista! Milo, prepárate. En cuanto Nicky distraiga al presidente, comienzas. Oiga, ¿tiene algo de Frank Sinatra o de John Lennon? No sabes leer. Dominio público. Tengo a Susana, Mary tenía un corderito y Polly puso al ganado. Pero nadie canta esas canciones. Esa es la belleza del dominio público. Solo cambias las palabras para que suene como una canción nueva. Es la cosa más baja que he oído. Oye, por eso me llaman señor bajo. No ve. Esto es lo que se llama un pase de prensa. Le da a los periodistas como yo acceso a las figuras públicas como Mark Hamill. Lo siento, Lidl. No es una conferencia de prensa. La identificación no es buena. ¿Qué quiere decir con que no es buena? Dije que no es buena. No derribaste ni una botella de leche. Generalmente me opongo a los puñetazos. Pero si quiere pelear conmigo, amigo, adelante. Oye, oye, tranquila. Esperan habría encontrado un modo de derribar esas botellas si estuviera aquí. Ay, apuesto a que se está divirtiendo mucho en el mundo depósito. ¡Que alguien me saque de aquí! Sí, Nicky tenía razón. ¿A quién le interesan unas tontas fotos de ir al carnaval con mis amigos? Ah, una pregunta. ¿Por qué siempre tienes la boca abierta? Bien, mamá. ¿Quiere un plato de dolor de la cocina de Nicky? ¿Eh? ¿Hay alguien sentado aquí? Claro que no. ¿Por qué querrían sentarse junto a alguien que no recuerdan? Stuart Waldinger. ¿Qué? 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 Me sorprende que me recuerdes. Incluso sabes mi nombre. ¿Estás casado? No. ¿Quieres salir de aquí y tomar un oxígeno? Sí, me encantaría. Vaya, buen mes, no ha cambiado nada. ¿Quién? Y esta carta es de Pepper and Pearson. Ella escribió, querida yo, que espero... No creas que es el fin, porque vengo de la divina con un poncho de satín. No lo entiendo, ¿puedo irme? ¿Nicky? ¿Milo? ¿Cómo me encontraron? Bueno, cuando terminó el carnaval, te buscamos en la montaña rusa y en el lanzacurva. ¿Y pensamos que la cárcel sería el siguiente lugar para buscar? Lamento lo de la fianza. Debí saber que el mundo de Fossil no sería divertido sin ustedes. Sí, el carnaval tampoco fue divertido sin ti, Pepe. Pero ya es demasiado tarde. Pasé todo el día en la cárcel de Fossil, me perdí el carnaval y no me despedí de nadie. Nos reuniremos en Quesoso y Grasoso. Puedes despedirte ahí. Son fantásticos. Si alguna vez terminan en la cárcel, sepan esto. Estaré ahí para pagar su fianza. ¡Yo en la cárcel! ¡Qué divertido! ¿Qué dirá mi editor? ¿Qué dirá mi esposa? Ya pueden irse, pero hablando como amigo y no como jefe de policía, les doy un consejo. Guarden su distancia con Mark Hamill. Es muy conflictivo. Pues, lo bueno es que tengo mi carta. Deben estar enfadados, ¿verdad? En realidad, no recuerdo la última vez que me divertí tanto. ¿Qué? Mickey, ¿qué dices? Es la cárcel. ¡Exacto! ¡Qué aburrida habría sido mi vida sin ustedes dos! Tienes razón. Estas son las cosas que recuerdas. Lamento no haber estado en contacto. En algún momento olvidé lo que significaba para mí su amistad. Debemos esforzarnos más a partir de hoy. Nosotros tres juntos tenemos algo. Tenemos... ¡Umpf! Oye, Milo, ¿aún eres bueno en los videojuegos? ¿Me preguntas? Soy el rey. Mickey, tú escribiste un artículo de gráficos de computadora, ¿cierto? No es por presumir, pero fue una de mis mejores obras. Bueno, escuchen, tengo problemas con el proyecto de un videojuego que estoy desarrollando. Estoy de acuerdo con Mickey. Mickey, si fuera tú, trataría de explicar un poco más el trabajo del Capitán Anticuerpo. Tienes razón, pero los niños lo relacionarían. Hablemos mientras jugamos, vaina crujiente para recordar. Muerte cerebral es ahora una tienda de mascotas. ¿Y la Fortaleza Hamburguesa? Es una casa de empleo. ¿Helados congelados? Tienda naturista. ¡Ay, qué bueno estar en casa! Hola, Pearson. ¿Te vas de Hazelnut? Hola, Craig. Sí, ya me voy de la ciudad, pero tengo la sensación de que volveré con frecuencia. Tal vez la próxima vez podrías, ya sabes, buscarme o algo. Sí, claro, a ti y a tu chica. Es una cita. Conduce con cuidado, Pepe. Gracias, lo haré. Tengo una orden para Pearson. Una pizza pequeña de pepperoni. Son 28.50. Creo que reprobé el examen de historia. También lo reprobé. Ah, lamento molestar a los niños, pero ¿les molestaría si me siento en la mesa solo un segundo? ¿Qué? Pepe, ¿me das el parmesano? ¿A quién vio el documental de las hermanas Bronte? No, pero hoy vi a Craig en la piscina y tuve que ponerme bloqueador solar porque se veía ardiente. Gracias, niños. Lamento la molestia. ¿Qué le pasa? Los ancianos. Los ancianos. Los ancianos. Los ancianos.